Pido respeto, pido respeto ¿Loco qué era? ¿Locochon qué era? Locochon es humano Vamos un gol, vamos un gol Los humanos se van Pucha, yo estoy para arriba, ¿no? ¿Hola? ¿Quién habló? Gente, ¿ustedes son mi equipo? Sí ¿Cómo estás? Eh... Gloglo y... No, Gloglo, vete abajo ¿Pero Mari no es de abajo? Ah, no Con todo respeto, vete Con todo respeto, vete Con todo respeto, lárgate Lárgate Ah, la mierda A ver, repítelo Para grabar Ay, eres la zorra más linda que he visto En mi vida A ver, este Papita, súbete a la espalda de Loco Mari al mío Y Loco, tú con Mari en la espalda Súbete a la espalda de Papita para que me vayan a cagar los tres ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que se viene Este es... Este es el avión donde nos vamos a ir a España ¡No! Porque hace un año Estábamos nosotros En la calle de París ¡Ja, ja, ja! Buenas épocas, buenas épocas ¡Ah, buenas! Cuando hablaba menos con Mari, buenas épocas Tenemos... Tenemos que... Tenemos que... ¿Cómo? La vez que me abandonaron a mí y a M de un callejón oscuro Es que fue... Fue por su cumpleaños Era tu regalo Sí Era la experiencia Estamos hablando... La independencia De la vez que casi me hacen perder el vuelo Y pasé afuera mi cumpleaños Claro, ya me acuerdo Se dice gracias, se dice gracias ¡Ja, ja! Es que... ¿No te gustó acaso la adrenalina? Ah, ahí adelantamos intensamente dos Con tu ansiedad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De ahí se inspiraron, de ahí se inspiraron ¡Aaah! ¡Cucha, salve! ¡Ah, ja, ja! ¡Huevón! ¡Taca se la gana conmigo! Ahí está, ahí está Falta un huevón, que se muera No, 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 acá está... ¡Ahí! ¡Quítamelo, quítamelo de la verga! Sí, huevón Vamos, por acá, vamos, por acá ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, sigamos! ¿Por dónde? Por aquí Papita, si sale viaje, tú entras ¡Ah! ¡A dónde, a dónde? No tiene gracia A cualquier lado, a Karekipa, Tagna, que mierda, no se, a cualquier lado No me pare, pero te... No se que Karekipa Si me dices nomas a México sería complicado porque te habíamos sacado Visa No, pues nadie Nadie creo ¡Narie! 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 ¿Dónde estás? ¡Carger huevo! ¡Ayuda! 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 ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¿Por qué? ¿Qué haces huevo? Había otras armas aparte de la pistolera Un smoker me jaló Un smoker me jaló ¡También ese chale que pudieron venir a pegarnos acá a matar a los tres! ¡Mira dónde disparas! ¡Sigamos! 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 ¿Qué ahora? Por aquí, por aquí, por arriba ¡Escucho una bruja! ¡Ayuda! ¡Ayuda mi gente! ¡Pegala! ¡Ayuda! ¡Que mardón! ¡Marie dispara! ¿A quién? ¡Marie! ¡Marie dispara! ¡Yo estoy aquí a colgar! ¡Un año fue para que disparen! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me vas a intentar! El que le toman intensamente a Papita también ¡Acá! ¡Acá hay una witch! ¡Dispále Dari! ¡Mira! ¡La disparamos y no puede subir pensando! ¡Puta! ¡Si sube! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! ¡Mirad! ¡Un pote arriba! ¡Bajemos! ¡Porque le dispararon! ¡Mira! ¡Mirad! 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 olhos ¡Mirad! ¡No me dejes estaorge! Joder ¡Corre papito corre! ¡Voy a ponerlo que tengo este! ¡No! ¡¡Nooo! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Te llevo para bandera ¡Está bien! ¡í mal! ¡No! ¡No dispara en el carro! ¡No dispara en el carro! Llegamos, 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 papitas, 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 party, entren Voy, 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 es que me he roto, un pie roto, un pie roto, Juan de pedro Buena, 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 corre, 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 entramos, 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 listo, listo, ya está ¡Uy, ya vamos! ¡Ah, que se hizo la verga, me oiste! ¡Esta mierda, Darín! ¡Entra, party! ¡Ay, yo estaba dando la puerta, mi puta! ¡No! ¡Esto es rápido! ¡Corre, no se quita! ¡Mucha madre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estamos cerrados, vamos a la agarrar conmigo, nomás ¡Tú nos cerraste, güey! ¡Tú nos cerraste primero! No, pero está bien, chicos, los felicito, fue una excelente partida La verdad es que sí ¡Uy, me estoy tirando Charger! Ya, 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 voy a hacer mi trenza y taquilla Hay que, hay que hacer el ataque acá, acá tiene que ser En la rampa, en la rampa, cuando está en la rampa es bien peligroso Lo podemos mandar a la mierda ¡Claro, ocupamos un smoker! ¡Ocupamos un smoker! ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿Aquí en la rampa o no? Yo soy un smoker ¡Smoker! Ya, Mario Snorkel, eres snorkel ¡Ah, no! ¡Smoker es Mario! ¿A este? Ahí, ahí, ahí atrás Y jálalo, ¿vale? Cuando esté... Mira Desde acá La persona va a pasar por acá, la persona va a pasar por acá, ¿ok? Ajá Entonces tú jálalo, tú reaccionera acá y lo jalas de acá para que se caiga ¿Explico? Ah, ok, 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 ok Ah, perfecto, vale, vale, vale Tú concéntrate en el que esté la rampa solamente ¿Quién es... papitas es el, este... Yo te entiendo, Nimo ¿Cómo papitas se me ve? Es que... 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 Que hijo de puta Estás muy lejos Estás demasiado lejos, creo, Mari ¿Así? Espérate Si, ahí está donde... ¡Ya papitas, salgan, 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 salgan! ¡Pucha! ¡Madre, no aparecí! ¡Puta madre, me choqué! ¡Noooo! ¿Qué? No aparecí, yo me choqué, más ha cagado este team Ocultate, ocultate, ocultate Oye, sí, se juega un... Horrible Me oculto, me oculto ¡Ya, ya, ya, ya! No aparecí ¡No, mierda! Bueno, está mal la hitbox, me todo ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy, me mame, me mame! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mari, margarreando, margarreando, margarreando! ¡La única que hizo algo muy... ¡Muy bien, sí, sí! ¡Muy bien, sí, sí! ¡Impresionante! Bueno, duró poco, pero... ¡A nada! No, 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 al contrario, está bastante bien Ahora, el siguiente ataque va a ser Tipo, para que se queden solos en el techito ese ¡Sí, sí, sí! ¡Puta, ya me vieron! Mira, ya escuché a su madre, me van a matar Para, ¿puedo ir por acá? ¡Agarrarnos por aquí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Se quedaron, se quedaron, se quedaron! ¿A dónde van a ir, partid? Vale, vale, tú sabes dónde, tú sabes dónde, tú sabes dónde, Yoki ¡Eh, los agarros, los agarros, los agarros, los agarros, los agarros! ¡Yo les escupo, yo les escupo! ¡Sí! ¡Eh, se viene, se viene, se viene! ¡Lo voy a jalar hacia atrás! ¡Pero tiene que bajar mínimo tres, mínimo dos! ¡No! ¡No quieren bajar tan cagado, tan asustado, tan asustado! ¡Sí, están asustados! ¡Aparece, papita, aparece! Porque después no apareces ¡No! ¡Ya, entra, 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 entra! ¡Papita, entra, entra, entra! ¡Chasumale, ¿qué pasó? ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Distraje, distraje uno, distraje uno! ¡Muy bien, mamá! ¡Listo, papita! Oye, bien, 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 gracias a mí Ya con eso ganamos Oye, God ¿Ya lo mató ya? ¡Ah, la mierda! Lo pensé que lo había incapacitado ¡No, lo mató! Papita, si maldita, que agarrean, ¿eh? ¡Más lo retiran! ¡Pugucha! ¡Y doy, la cagué! ¡Ja, ja, ja! ¡Dala, tranqui, está bien, está bien! ¡Que no pase, que no pase! ¡Para, pa, para, pa, para! ¿Ya se escupí? ¡Vamos! ¡Eh, ¿quieres parar ya? ¡Vale, vale! ¡Easy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se fue, ché! ¡¿Qué pasó?! ¡No, púchate, perdón! ¡Te robé el, te robé el ese! ¡Ah, me! ¡Te robé ahí, me! ¡Eh, eh, jaleo, broma, jaleo, jaleo, broma! ¡Aparece, aparece, aparece, aparece! ¡Ahí, me está, me la agarrame, me la agarrame, loco! ¡Ya, ya ganamos! ¡Ya, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Mario, ven, vomita, vomita, mario, vomita! ¡La mierda, joles! ¡Gané! ¡No llegó ninguno! ¡Póngale ser crema! ¡Oy, póngate un mapa del 2! ¡Me póngate un mapa que no conozco! ¡Yo tampoco no conozco tu mapa! Ese loco conoce el mapa, yo no lo conozco No vale, no vale No vale El E4D2 dice El 2 es más clásico que el 1 Más antiguo Está bien, está bien Vamos a... Vamos a usarla Ya hablaron Tapicón, tapicón Ya perdieron Pero estamos haciendo los equipos Glowlow y Crash saben jugar Al igual que acá Claro que sí son buenas jugadas Sí, hicimos buenas jugadas todos Hicimos, dice Ya, vayan mandando El mismo equipo, ¿no? Sí, sí, el mismo equipo A ver, ¿cuál mando? ¿Feria? ¿Podrá ser Feria? ¿Podrá ser...? No Ya, vamos con Feria Ahí está, Feria ¿Feria a gol? No No, me da miedo los pares ¡Marie! ¡Marie! Son las... Son las siete y media para ti, ¿no? Sí, son como las siete y cincuenta, más o menos Ok ¿Por qué? La pregunto ¿Por si ya cambiaron horario? No ¿Entonces cambiamos horario? Sí, de vez en cuando Sí, sí ¿Qué? ¿So? O sea, Ciudad de México ¿Cambio horario? A mí me están diciendo que no, ¿eh? Ah, bueno, entonces es otra... Otra parte de M... Para... Seguro es otra parte de MX ¿Cómo es que esto es el área acondicionado, carajo? Creo que antes se hacía y luego ya no Debo estar bajando y subiendo, bajando y subiendo Problemas de segundo mundo Pero... Pero... Tener aire acondicionado... No, no estoy subiendo por qué ¿Cómo? Tener aire acondicionado, ese gente pituca, cuesta bien cara esa cosa Tienen aire acondicionado, qué pituco, locochón, por Dios No te puedes ser tan clasista en esta vida ¿Qué acaso no piensas en los animales? ¿Qué tienen que ver los animales, carajo? Eso paran desnudos y sinistros Ah, mal, eh ¿Ya quisiera yo, carajo, estar así? Mi frío, frío Bien Vamos, chicos, la misma, ya saben cómo es esto Hagámosles el amor Vamos, carajo No, gracias, ahí nomás Acá arriba hay uno Acá hay boomer Acá hay uno, clarísimo, hay uno ahí Siempre hay uno ahí Tranquilo, tranquilo Oye, alguien me pegó su botiquín, por favor Recuerden... Lleven, lleven botiquín, lleven Todos agarran un botiquín siempre al principio Cuidado, cuidado, que hay un splinter Ahí está, oh Muy bien ¿Mataramos al splinter o no? Viene, viene, viene Hunter Viene Hunter Estamos bien Estamos bien Estamos bien Esa Hunter, salta sin shiftear esa Hunter Vamos Ya sé Se olvidó como... Fácilmente podría ser yo, eh Uy, uy, no Corran, corran, corran Hacemos... Me jalan, me jalan, me jalan Espérate, se llegaron los papitos Madre, dispara Buena, buena, buena Ah, muy jockey, jockey, jockey Corran, 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 corran Atrás, 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 atrás Estamos bien, estamos bien Cuidado, no, no vayan a disparar a este carro No, 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 no importa, no importa Ahí Boomer ¿Por qué me jalan? Dios mío, ay Dios mío Vamos, vamos, vamos Disparale, disparale Disparale, disparale Pucha, para que no se puede ir No, 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 no Mátenla ¿Dónde están? WTF Hay un honder acá Qué bien, ese speed Es mi modo, se puso mal Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Ay, no, no ¿Cómo es esto? Esta escopeta Que tiene que estar recargando Y disparando Recargando y disparando Lo juro, Dios mío, surlito Literal, qué fastidio Me pega duro esta escopeta Ahí hay un huevón que está solo Maric ¿Dónde, dónde? Allá, vamos Cuidado, Maric Estamos bien, estamos bien No Si alguien no tiene botiquín, que agarre ese despilfarrador Ya lo agarró, ya lo agarró Ya lo agarró, ya lo agarró Ya lo agarró, ya lo agarró ¿Cuánto cura el botiquín? Hasta 80 Hasta que tengas 80 de vida te cura Ah, ok, voy a guardarlo un poco más Lo agarró Lo agarró Lo agarró Lo agarró Y que no se muerde ¡Ay, honder! Vale, vale, vale Me caen, me caen, me caen Weón, le estén de aquí derecho Qué mierda ¿Otro más? ¡Jodido, Dios mío! ¿No se murió? Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Dary, dame la jeringa, la jeringa nada más Cuérdate, cuérdate, cuérdate Ah, no, no, sí, somos cuatro, estamos bien No sé por qué creí que saltaba alguien Pero corran, 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 corremos, corremos ¡Ah, pendejo, tenemos el botiquín! Por acá, por acá, por ahí Ya, yo te curo, yo te curo ¿Qué hacen? Por ahí no es Ah, no, si por ahí se puede también Por acá no se puede, hijita Ah, no sabía También se puede, también se puede ¿Por dónde? Están arriba, que lo escucho, escucho ¡Ay, escucho un Charger! ¿Por dónde subió? Por acá, chicos, por acá ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¡Me caen, me caen, me caen, me caen! ¡Cómo somos tan lentos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy buscando, estoy buscando al Charger! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Hay boomers por acá! ¡Estoy cojeando! ¡Ah, tranqui, tranqui! ¿Entra el hueco? No, aquí no es, solamente estoy... ¡Estoy...! ¡Vamos, vamos! ¡Corran, corran, corran, corran! Me agarró, me agarró, aquí Buena, buena, gracias, Mari Como joder, mierda Vamos, avancen, avancen Avancen, avancen, corra, corra Cuidado atrás Entra, entra Buena Bueno, se llamaba Por acá, por acá, por acá, por la ventana, por la ventana Porque se van a caer Está bien, está bien, tranquila, tranquila, sigue nada más Sigue, sigue, sigue Sigue, si puedes Acá hay que subir, nice No, no hay más gana A ver, bueno, vamos a bajar ¿Por qué chingados bajamos entonces? Es que hay el camino ese Ahora, atentos, acá tenemos que ir los cuatro a la vez Venga, venga, los cuatro a la vez Primero los chicos, primero los damas Primero los damas Está directo Ok, vale Primero los féminas, primero los féminas ¿Dónde tenemos que ir? Bajar, 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 bajar Pero tiene que bajar Bajar, bajar, bajar Bajar, bajar, bajar Bajar, bajar, bajar ¿Listo? Bajar, bajar, bajar Bajar, bajar, bajar Baja, bajar Dale, dale, dale Me agarro, me agarro No tengo de lejos, loco Ya bajaron, ¿no? Dale, dale, está bien, está bien Sí, yo ya bajé Yo ya bajé, con elito ayuda Estoy con elito, estoy con elito Contra todos No, ahorita bajamos Bajamos, bajamos Baja, baja, bajar Baja No le dispares No, no le dispares No, 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 no Tenía caminando el boomer Vino shifteando ese boomer ¡Corran, corran, corran, gente! ¡Corran, corran, corran! ¡Ven, Jalak, Mari! ¡Dispárale! ¡Dispárale, Mari! ¡Espújame, espújame! ¡Espújame, Jalak! ¡No! ¡Avanza, Darik! ¡Avanza, yo me quedo! ¡Mari, cuidado! ¡Todo estoy! ¡Cuidado! ¡Le esquivaste! ¡Cucha Charger, escucha Charger! ¡Dispárale, dispárale! ¡Ya me agarro, ya me agarro! ¡Vete, Darik! ¡Helmeté! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Solo pelea contra tres! ¡Solo pelea contra tres! ¡Maten a este, huevón! ¡Logo! ¡Yo lo defiendo, yo lo defiendo! ¡Mari, disparale! ¡No, que no venga alguien! ¡Avanza, avanza, yo me curo! ¡Avanza, yo me curo! ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Listo, listo, listo! ¡Mierda, cuidado! ¡Ahí hay uno de los que se escupen! ¡Listo, listo, listo, ya está! ¡Muerto! ¡Sigamos, sigamos por ahí! ¡Avanza, yo lo defiendo! ¡Cuidado, porque ha venido un... ¡Por aquí, por aquí, sube! ¡Ahí, ahí, dale, dale! ¡Bulpealo, nice! ¡Ya tengo vida! ¡Acá! ¡Ah! ¡Porque le diapasito, estoy en melo, co! ¡Bueno, bueno, ahí están los dos! ¡Ahí están los dos! ¡Bácanos los dos! ¡Gorran, gorran, gorran! ¡Dale, dale, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Este gilipo, ya está, entrada aquí! ¡Venga! ¡Listo, avancemos, 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 avancemos! ¡Sí, lo hacemos! ¡Mari, cuando caiga ese tipo, empujar con empujar a los zombies! ¡Con eso lo libera más rápido! ¡Y con eso ya están! ¡Sí, sí, sí, con eso lo libera! ¡Cuidado! ¡Ah, loco, lo cayó, loco! ¡Estoy ayudando, estoy ayudando, estoy ayudando, sé que están de matar al Charger! ¡Ok, le levanto! ¡Levanta, levanta lo primero! ¡Ay, ayuda, dice! ¡No, prefiero que llegue uno! ¡Ya murieron ya! ¡Llegué yo nomás! ¡Muéranse rápido, chicos! ¡Muéranse rápido! ¡No, ya se murió! ¡Te vieron a que llegue uno a 100%, nos dan 25 puntos extra! ¿Quién era el espíritu que estaba parado ahí? ¡Oye, pero cómo chingado, Derek se metó tan lejos! ¡Eh, p*** que ya, estirroné! ¡Uf, uf, uf! ¡Ya matenos para ir a otra! ¡Sí, porque la más larga la hace! ¡Huevón, me pegaron! ¡Qué mierda! ¡Cáte quieto, cáte quieto! ¡Jajaja! ¡Es que no hay boomer acá! ¡Dispára, Memori! ¡Te dispara! ¡No, no puede hacer daño a mí cuando está en el piso! ¡Maten, p*** madre! ¡No, veo negro! ¡Veo negro! ¿Hay dos problemas? ¿Hay dos problemas? ¡No, no, 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 no! ¡Más larga la hacen! ¡Ahí, ya estamos! ¡Vamos! Ya nos dieron por 25, 1 Vale, vale, 400, está bien, eso es una buena mutación Vale, se puede Sigamos, nada más Se puede, se puede, se puede hacer que hacerlo bien Hay que hacerla bien, no es que se pillen Vale Yo voy primero porque tengo boomer No ocupo nada boomer ahorita Mejor, vamos andando No, 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 no Lo es increíble de ti para nos llevar a este punto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Wtf, se puede subir acá En el Hunter primero tengo que chiftear, ¿verdad? Sí 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 Yo espero que agarren a uno para escupir Yo voy a jartarle al último Puta madre, no sé que me pueden dar por el piso Se me caga, ¿no? Mari, tú puedes Salta, salta Ya, escupe, escupe, dispara Y agarrame No, o sea, chifte No, no puedo pasar Escupe, escupe, popitos Popitos Un año, güey No, pucha, maten No Un año No, pucha Buen daño, buen daño No está nada mal No, pucha Creo yo No está nada mal Hay daño porque hay daño para esta hueva Con que no lleguen a mitad Ok, Smoker, ayúdame, ¿vale? Voy a jartarle a uno de vida, estoy ya uno de vida ¿Ya tienes el Lengu todavía? Sí, sí, sí Ok 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 Ok, soy un boomer Un boomer Puta madre Ponte, ponte, ponte más adelante, Dari Ponte más adelante Espérate, espérate, espérate Es que te espéren appearance ¿Por qué? Para ir juntos País Espérate 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 París Espérate 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 Y ganamos, y ganamos Más cagado de ese team Llévetelo para otro lado, pendejo Ya ganamos, pegué Más cagado de ese team, pobrecito Ganamos, ganamos Hermano Hola, mucho amor Puta, madre, pobrecitos, wey Y si Piz y Manos les faltaron para pelarnosla Gente, pero está balanceado Bien malo para darle A M, te dicen Está balanceado esto O cambiamos Mandamos a Papita, porque Papita sabe Papita es por M, creo Papita es por M, sí Vale, hagamos eso, hagamos eso Papita Es una pena Es una pena, Papita, pero Es una pena Pero tenemos que deshacernos de ti Míjalo me digas de eso Felices, dice una bien feo F1, F1, F1 Chavales, hemos venido a hacerles una donación Le vamos a dar Papitas En cambio A M Acerto Un buceo Oye, oye, oye Venir Lo consideraste Te hago una mejor propuesta A Cherry A Cherry Por quien Por papitas Por papitas Por papitas O sea, es que A Cherry Siempre hacemos Siempre la Para que no se sienta mal Ok, ok Entonces Cherry, ponte Aleatorio Y papitas también Ok A ver ¿Cómo? Ah, ya, ya Ahora En aleatorio, ponte Ya si perdemos esta Les cambio a Mezuki Ahora Papitas Papitas Ponte infectada Ah, pues por eso me podía poner Y ya está Ya Listo Go Ahora sí Vamos, carajo Y ahora sí La mandaron Vámonos Ya está Ya volvemos Arriba Vamos Ya volvemos Arriba Papitas Bye, bye Adiós Bye, bye Nada más Lo puede pasar Estoy jodiendo Nomás voy a repuchar Su madre ¿Qué pasó? Gran cambio, la verdad ¿Sí? ¿Qué pasó? Cambio radical Pero está bien, está bien Ay, que se ha sacado Venza su equipo Todavía Pero está divertido Sí o no Hola, hola, hola Sí A veces Nada, tranquila Es que te toca más los team Aquí con este team Te va a encantar Vale Que venga Mari Que deje de No Rolear Y ya está De rolear ¿Ya comenzó? Sí Ya arrancó No me peguen Pendejo ¿Quién te estoy separando? Falta Mari Ya está Ya Mari Me la cae Bueno Cuando digan Yo ya estoy listo Vale Ya estoy listo Vamos 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 Sí, vamos Vamos Es que se me quito ¿Cuál es la estrategia? Entonces no morir Disparar Ok Primero Disparar Tranquila Tenemos a alguien que está disparando Vení ¡Futa el charger! ¡Futa el charger! ¡No mames! Listo ¡Ayuda! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Ya quedó ¡Quítamelo, si lo tengo yo! Muy bien, ya ven Ya están todos muertos Vamos, corra, corra, corra Apachemos por ahí ¡Full correr, full correr, full correr! ¡Armas por aquí! ¡Como un yon! ¡Como un yon! ¡Hagan su como un yon! ¡Me asustaste, güey! ¡Como un yon! ¡Me asustaste! Acá hay armas, acá hay armas, acá hay armas Ya, ya, ya empezaron a aparecer ya Con cuidado, cuidado ¡Se murió, se murió, se murió! Vale, somos bien entregados Acá va a haber uno, acá va a haber uno dentro Seguramente un... un charguero Salten, salten Voy Ok, estamos bien Bueno, 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 ya está ¡Ahí está! ¡Ya la verga! ¡Me jala, me jala, me jala, me jala, me jala! ¡Me jala, me jala! ¡Me jala, pendejos! ¡Ayúden! ¡No podemos, papura! ¡Ya, ya, ya! ¡Puta madre! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Me quemo! Tómate eso, tómate eso, tómate eso, tómate eso. Hoy pongo ácido. ¿Quién tiró a molotov? Vamos a un huevón, está en un lugar cerrado. ¿Quién tiró a molotov, Tamari? No, yo no fui, yo tengo la mía, yo tengo la mía acá, eh. ¡No, no fui! ¡No, no, no, no! ¿Será que explotaron algo? ¿No se puede explotar nada? No creo. Sí, puede ser, ahí de repente había una gasolina. ¿Qué es esto? ¡Un hacha! Nice. ¿Vale? Es que estoy con el arma jamás. Para adelante, para adelante, para adelante. ¿Qué le están pegando, güey? Una granada. No, por allá no es. Charger, 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 cuidado. Ahí, 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 ahí. Ya, ya, ya. Voy, 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 voy. Toma. Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Están! Ahora sí tienen molotov, sea quien sea. Cuidado que hay un hunter a la derecha. Voy, voy. ¡Au! Me pegaron así de rota. ¡Ayuda con el tanque! ¡Socorro! ¡Ayuda! Pégale, Manny, pégale. ¡Se murió! ¡Nice! Creo que ya quedó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levanten yo culo! ¡Levanten yo culo! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, párense, párense! ¡Bien! ¡Nice! ¡Sigamos, sigamos, cherry! ¡Sigamos, sigamos, cherry! ¡Voy, voy, voy! ¡Cherry! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nice! ¡Estamos bien! ¡Sigamos! ¡No! Ocupas pura cherry, eh. ¡Dale, dale las píldoras a cherry! ¡Darek! ¿Dónde está? ¡No me deja! ¡Las píldoras! ¡Ayuda! ¡Se muere cherry! ¡Dale las píldoras! ¡No, no, no! ¡No me deja darle, eh! Le estoy dando aquí de derecha. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ahí está, ahí está! ¡Gracias! ¡Potera por allá, wey! ¡Cuidado! ¡El bombe! ¡Una concha de la puta, Lora! ¡Me da mi madre! ¡No, no, no! ¡Ahí está en riesgo de su mano, wey! ¡Cuidado, wey, wey! ¡No mames! ¡Estoy super! ¡Pégale, pégale, pégale, cherry! ¡No, no! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Estoy bien! ¡Chavales! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ten que lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡P*** madre, lo cagó en cherry! ¡Ya perdimos concha su vida! ¡Ayúdo! ¿En serio? No puede ser Espérate, espérate, cálmate ¡Ven a Darik! Voy, voy, voy ¿La mataron? Vale, vale, estamos bien, estamos bien ¿Estás muy malo? ¡Chesuda! ¡Cuidado, cuidado, Hunter! ¡No tembro! Vale, cuida ¡Ven atrás! ¡Otra vez esta pelotudez! ¡La puta madre! ¡Vamos! Me muero otra vez, ya me muero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puta, no mames! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos, que nos quedamos aquí parados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Por ahí no es! ¿Por donde es? ¿Por donde es? ¡Para donde es! ¡Para donde es el pelotudez! ¡Lo tenías que haber dicho hace rato! ¡Qué decía yo! ¿Por qué se metieron? ¡Para atrás! ¡Santé! ¡Santé! ¡No sé! ¡Por acá! ¡Puta, no es el mapa! ¡Por el pacífico! ¡Y Mari me sigue! ¡No me ayuda! ¡No! ¡Ah, por acá! ¡No! ¡Pero cómo me han aprendido a pilotar una pelotudez! ¡Pero cómo me han ido a pilotar una pelotudez! ¡Pero cómo me han ido a pilotar una pelotudez! ¡No! ¡Pero qué te ha ido a la pelotudez! ¡No! ¡Pero qué te ha ido a la pelotudez! ¡No! ¡No puede ser! ¡No jodas! ¡No madre! ¡Yo sabía cómo mover una pieza del rompecabezas afecta a toda la organización! ¡Papitas era la cabecilla entonces! ¡Nunca nosotros seríamos de nada! ¡Papitas! 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 ¡Papitas era el corazón del grupo! ¡Nah! ¡Pero podemos hacerlo tranquilos! ¡Las cosas nunca volvieron a ser lo mismo sin papitas! ¡Se puede hacer! ¡Hagamos el primer ataque acá de una vez! ¡Uno cada uno! ¿Cómo vamos? ¿Para aparecer? ¡No me están viendo! ¡No puede ser! ¡Ya por fin! ¡Ocupamos al Charger para que distraiga! ¡Pero no puedo aparecer! ¿No estábamos todos ahí? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué más quieren? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Más descoordinados! ¡Pero mira! ¡Hicimos daño! ¡Mira la vida de Papitas! ¡Estamos bien! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Se va a tener que curar! ¡Se va a curar a Papitas ahorita! ¿Dónde pueden venir la vida de Papitas? ¡Con Chi, con Chi! ¡Ah! ¡Mamame! Todo ese rato yo nunca había visto eso ¡Vale! ¡Smoker! ¡Espera que regresemos! ¡Vale, mira! ¡Tengo Splitter! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Yo soy este! ¡Tengo lineups acá! ¡Tengo Charger! ¡Charger! ¡Si! ¡Ocupo mi Splitter! ¡Vale! ¡Voy a tirar acá! ¡El ácido! ¡Y tú lo empujas a la pared ya, loco! ¡En esta pared de aquí! ¡Ok! ¡Pero aparece! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Le digo a...! ¡Tiene mi Charger! ¡Ah, loco! ¡Sí, sí, loco! ¡Denle, denle, denle! ¡Loco, aparece! ¡Pero huevón! ¡Ahí tira, 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 tira! ¡Dale, dale, M! ¡Ahí viene su antes de R! ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Ahí M! ¡Se hizo bien, se hizo bien! ¿Sí? ¡Sí, se hizo bastante bien! Ya, a menos toque para defenderlo. ¡Llévalo a la... ¡Bueno, Maddy! ¡Bueno, Ana! ¡El verdadero Ana! Ya, un poquito más... Es que no renegó mi Splitter, gente. Estaba sin... Estaba sin mucho bilis. Ya no tienen cura, no tienen cura, no tienen cura, no tienen cura. Mira, hay uno nomás con cura, ¿eh? Solamente Glow, Glow. Ok. Tengo el Charger, pero ¿qué hago? ¿Saco el Charger aquí? ¡Ay, me esquí! ¡No, la barriga! ¡Puta madre! ¡Vale, verga! ¡La cague! ¡La cague! Era para aparecerme. ¡Boomer, Betu! ¡Boomer! Estaba mal era para jalar a alguien que está vacío. ¡No! ¡Hay dos cegados! ¡Hay dos cegados! ¡Hay dos cegados! ¡Bueno! ¡Estamos muertos todos, ¿no? Ya, espera, 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 espera. Digamos... De hecho, todavía no nos alcanzan, ¿eh? Aún podemos papearlos. ¡Y el tank sea cherry! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Yo soy tank! ¡Ojo, se viene! ¡Lito! Voy a rockearlo nomás de acá. ¡Pull rock, que concha! Ok, yo soy Charger. ¿De acá puedo darle así con Bunge? Ah, no, no. F1, chat, F1, F1, lo merezco. No, maldito sea. Ya entró... Ya entró como... Puta, me van a quitar el control del tank por no irte. ¿Eh? ¿Ya no? ¡Ya es el tank! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué es ahí, qué es ahí! ¡Bien, bien, bien! Esto está mal. ¡No, Mari! ¡No, Mari! ¡No, Mari! Voy a atacar al que tiene botiquín, al que tiene botiquín. No estuve tan cerca. Ya quedó. Ya, los dos hombres, los dos hombres, los dos hombres. Se va a comer su... Su adrenalina, ese pendejo. Se comió adrenalina. ¡Si le di! ¡Si le di, be! Ya me estoy quemando, gente. ¿Los demás están muertos? No sé dónde están. Ah, sólo queda Kran nomás. Pero está atrás, ¿no? No, weón, para regresar. ¿Para qué regresa? Ya quedó. ¿Para qué regresó? Ya quedó. ¡Ganamos! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos hasta el culo! ¡Ganamos! ¡Facilito! Decidí que no eran papitas. Es verdad, al final HR fue el cerebrón del equipo. Eso no hice nada. No, no, no. Claro que no. Hiciste bien. Me encantó tu último charge. La pared. Tu tank. No tuvo que defenderse. Casi te mando a Pedro Paulet. ¡Cállate, loco! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de una, vámonos de una! Agarren su botiquín, agarren su botiquín. No le den tiempo de hacer nada a esos pavos. Acá al izquierdo va a haber uno. Acá hay dos tanks, recuerden. Así que tengan cuidado. Un hotel del amor. ¿De qué? Creo que es como un parque de diversiones. Muy bien. ¡Ay, cuidado para el Charger! ¡Es el Charger Beck! Que va shifteando. ¡Vámonos por qué estamos acá! ¡Vámonos por la izquierda! ¡No! ¡Quítemelo, quítemelo, quítemelo! ¡Quítemelo! ¡Quítemelo! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡No! ¡Pero ven! ¿Por qué se va por allá? ¡Oye, no quieres que vaya, wey! ¡No me ha ganado! ¡No, pero bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Es que era por acá! ¡Avancemos! ¡Todo de frente! ¡Todo de frente! ¡Ay, pinche vida! ¡No veo, no veo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Solo citamos... ¡Adelante! ¡Digo, Cherry! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Entercando sin balas! ¡La puta madre! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡¿Dónde van? Por acá, por acá Entren, entren, entren No estamos... Ya, buena, buena, buena ¿Quién prendió fuego? Yo fui, yo fui, pero sube nada más Siempre que no nos alcance Me quemé Su madre Hice un atajo God Venga, 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 chavales No vi toda la vuelta No vi nada Gente, hay que tener cuidado acá Por allá, por allá Entremos todos Quítame, quítame, quítame Ya, esperemos, esperemos Están los cuatro acá por la wea Chéreses, escudinos Tírense, tírense, tírense Tírense, tírense, tírense Por la wea, por la wea Aprovechen para cuidarse si quieren Porque van a aparecer en 8 segundos todavía Oh, bueno, me buggeé, que mierda Ah, está un buggeo, está que me pegan Creo que yo aguanto con 40 ¡Puebles, estúpidos, me buggeé, ayúden! Se... Un año... ¿Cómo que te buggeaste? ¿Dónde mierda estás? No mames No podía caer, no sé por qué ¡Ay, güey! ¡Ayúdenme! 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 ¡Pero muchachos! ¡Y párale! Ya perdimos, ya ¡Oigan, oigan! ¡Estamos en el piso foo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Cherry! ¡Revívanme! ¡Espera, no podemos! ¡Para atrás! ¡Me quedo sin balas! ¡Me quedo sin balas! Si ven balas, avisan, gente ¡Cúrense, cúrense, cúrense! ¡Ya no tengo el... ¡Ya no tengo coma! ¡O me lleva la puta madre! ¿Dónde está? No sé yo Ok, oficialmente me quedé sin balas Tengo full pistola, no más ¡Adelante hay armas! ¡Adelante hay armas! ¡No puedo pasar! ¡Pasen, pasen! ¡Venga, venga, venga! ¿Sabes qué quiero yo? ¡Una espada estaría chévere! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No puedo correr! ¡No puedo una cherry! ¡No tengo nada! ¡Acá hay cherry! ¡Tengo esto! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Acá hay unas píldoras, unas píldoras! ¡Acá hay área, acá hay área! ¿Dónde están los píldoras? ¡Ah, no! ¡Ahí, tómate, tómate! ¿Dónde? Eh... ¡Aquí en botiquín, che, había uno! ¡Ah, ya no hay, creo! ¡Ya se me llevó! ¡Ya los agarró Mari! ¡Toma, saca el doy! ¡Acá, acá hay! ¡El piso hay más! ¡Qué va la concha! ¡Puta, me acabaron acá! ¡Voy, voy, voy! ¡No jodas! ¡Bueno, ahí está, ahí está! ¡También, también, también! ¡Buena, buena, buena! ¡Acá, acá, acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Auxilio, auxilio! ¡Me quitan todo, me quitan todo! ¡Hasta mis derechos! ¡Dale, dale, dale! ¡No, cuidado atrás, Mari! Vale, están todos muertos. Creo. Oigan, si me muero, me muero. ¡Gracias! ¡Cómense las píldoras! ¡Cómense las píldoras! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ahí está! ¡Cómete eso, cómete eso! ¡Sigamos, sigamos! ¡Por acá! ¡Genial! ¡Cómense las píldoras! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Para! ¡No! 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 no suban todavía era para que no suban a la bestia marie corre no mas corre corre no no te tires estamos arriba no pero por que para allá haz mas punto marie no se haya adelante pues no lo he podido no joda ya no hay falta esta bien bien cagado tranquila solamente no debemos no debemos hacer mas puntos que ellos al revés no debemos hacer mas puntos que nosotros tengo chargers voy a atacar con todo lo que tengo avisado que están eh yo saco smoker donde te vas a hacer tu loco ahi vienen ahi vienen hay falle la concha de la puta no tengo que usar shift puta madre peguen peguen no como nada no como nada a ver mi charger mi charger vaya miercoles mierda impresionante mi yoki callate que soy yo ahora uuh stripper es lo mejor que pude ¿como? no le pegue voy a hacer el tiempo para que aparezca para que no no mames no le pegue en serio estamos super secas se crea que soy yo se crea que soy yo se crea que soy yo es este puta madre porque no se puede pensé hacer mi jugada de competitivo pero no se pudo puta madre buena 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 no pueden retroceder no pueden retroceder si tengo mi tengo mi ácido ahi que mierda vale vale no importa gente ahí esta mi loco lo va a jalar no puede ser porque no agarro a nadie ya esta spitter haz locura se le intenta subir como 100 veces no se que es lo que pasa ni a ninguno le pego osea si se ponen que si pero no ay que imbecil no entiendo este juego pero este n e para la puerta pero no lo entiendo ataque es un textual ok 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 aquí aquí voy a lanzar mi cosito tu no ciegas y yo luego les lanzo mi ácido donde donde aca a chinga había otra puerta ya 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 a tres cagamos a tres cagamos a tres cagamos entre 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 agarren al verde agarren al verde al unico verde F2 carajo es que el que paso primero fue a ver pero era para esperarnos en el hueco es verdad we claro pues tranqui tranqui aparezco en dos segundos en uno listo encima soy hunter hunter ya estamos puta madre nooo lo cae 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 bueno laalia buena 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 cherry buena buena pordos nooo entra entra fan de nimu entra buena 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 noo and now quedo quedo quedo, esta almacenando esta almacenando Yo te creo, Nimmu Créele, créele Eso, 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 buena, buena Jesu madre, trae que se curaba esa huevada, no dejen que se cure este Emmett No, trae que se cure Emmett Me llevan la verga con los... Eso... Dale, dale Yo te creo, Nimmu Dadic, ¿por qué tú no estás haciendo nada? No, pues estoy muerto, cabrón Los insultos, güey, a mí tal vez lo se llama Yo ríe a tres personas Yo solamente veo que te ríes de nosotros, no te veo haciendo nada O un Charger, lo que sea, Charger... Yo, 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 yo Esperen, esperen, esperen Observen esto, observen esto Dale, dale, dale Quiero que observen esto, quiero que observen esto Estoy observando, estoy observando Lo voy a regresar Mira, los fieles no saben que es por acá Mira, mira, mira Viti Anthony Graf ha tocado ya, mira su vida Dale, 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 dale Ojo, ese combo, ese combo Es la mierda, ese combo No reconozco a mi equipo Se nota que se inspiraron en mi En mi Charger Se inspiraron en mi, dice En mi Charger Si Y shiftea pesquijita Con control en fin Quédate shifteando y avanza con saltos O sea, no dejes de shiftear nunca O sea, control, control, control No Oigan, que hacemos, se están subiendo Ya se están yendo Tendrían que haberle el perro arriba El perro loco, el perro nos arriba Ah no, quién es el Yo, pero es que apenas me lo dieron Ah, pucho Y ya no puedo salir ¡Pero es el Charger! Nadie me dijo Nadie me dijo cómo se usaba Guau No, ya perdí No, no No Chesumare Charger al revés Uy no Ese Charger jaló Loco, vamos Es el tanque Es que no puede salir Es que no puede salir La partida, loco Puta madre, está lejos de esta, huevo No, no puede ser A la miercoles, acá se fue por donde sea, huevo Pero por qué no me dejas Puta madre Mapito, chicos, ese huevo Si, viene a la miercoles, ese huevo Ya 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 Ya, ya ya Ya, uno, uno menos, uno menos No puede ser Mapito, chicos, este huevo Vamos a ir, a montar el tank Taram, me echaron Que gandón, no, mamá ya Ahí está, ahí está, mi, ta, mi, ta, mi, ta, mi, ta, mi, ta Ya 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 se murió, se murió, se murió Next, next, next ¿Pero por qué no me deja saltarle encima? Justamente queda Emmett Perdimos, hicieron un pincho de puntos Perdimos Hicieron 100 puntos más que los otros ¿Cómo puede ser eso? Se le toma de 3, ¿verdad? No, es que me tengo que... ¿Qué te vas? Sí, ahorita ya son las 8, ya son las 8 y media Vale Bye, chicos Chao, chao Bye, bye Gracias por invitar, bye Chao Y ahora Gente, tuvimos una pérdida ¿Qué le dice? ¿Fue? Sí, es que la cargamos tanto con el loco que creo que se sintió mal Sí Hubiera visto lo que le dijo Dari Y le dijo manca de mierda Puta madre, para eso juega, chasumare No sé qué Yo vi el charger de Mari Y dije, pute ya la van a putear ya El charger de Mario ¿A quién invitamos? ¿Por qué te estamos hablando de Cherry? Ay, ya No puedo seguir mi Lev Ya, yo también quiero seguir... ¿A quién invitamos, gente? Falta uno nomás, para el Lev A ver, Raccoon, Raccoon, Raccoon A ver, pregúntale, pregúntale A ver, pregúntale Sumario está embarazado de la pichi ¿Qué carajón? Raccoon, para... No, pero ¿de verdad Cherry se fue por eso? No, no, pero... No, no, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Ya se chico, pa' la... Chat, Raccoon está... Le creo capaces En Morado Son momentos de jugamos Valorant Me parece ¿Está en Morado o está en Green? Oye, yo quiero preguntar ¿Por qué estamos todos a más de 100 de Pink? Porque no sé quién lo creo en Canadá, güey Depende de la 8 En Canadá Perdón, perdón, perdón Canadiense, se cree, Pep Mis ataques salen una hora luego Nene Puta, ¿qué más está? Pues... Es muy parecido A... ¿A quién podemos invitar? Uy, no está, me gusta Puta, su niño Perú Perimium Whatsapp Puta, no se me ocurre nada Diría papita, pero está acá Bueno, saludo, María, papita Pero ya está acá, qué mierda Capitalmente, para invitarte De último, siempre me gusta Por mí, es de otro ¿A quién invitamos? No, 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 no Mentira, 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 mentira Puta, no sé Digan ustedes nombres Cualquiera que... Y en Chery, garajos Le digo a Chery que venga Ah, no, eso es hace rato Gente, necesitamos uno Emi, Emi no juega, gente Repórtense No, a mí no juega el D Ah, a mí no juega la F La F La F La F El Ray, le gusta el Ray Ah Le digo que me vero más Entonces ¿A quién invitamos? A Anzi Ah, va a apuntarle a Michifu Uh, y ahora, pero No, no, mejor a Michifu Pero Michifu es trácar Mejor a Michifu ¿Para quién? Para nosotros, pues Para nosotros Para mí, dice Eh, me tengo que jugar Tengo otro equipo Le tengo que jugar Tengo otro equipo No puede ser ¿Me van a cambiar? Con todos los ¿Qué? ¿Me van a cambiar los tres lados? No puede ser ¿Cómo me cambian de fácil? O me hacemos a un Tanto que les ayudé Los carrie Gente, Michifu creo que no juega Michifu juega no no Mal agradecido Mira, Michifu Michifu llega Eh, pásenme el link Llega, llega Llega Mierda Pásenme el link Ya, pero que juegue sin teclado Abusivo es Aquí estamos ¡Hala, madre! Malo se cree Ahí viene Michifu Michifu con todas las chicas Dice, Michifu con todas las chicas Con todas las chicas Pobre hígado, weón Vamos a la sala Vamos a la sala El pido boludo Michifu con malas chicas Y el zombie que sea Un zombie normal Su zombie que sea Un común Que Michu sea Hola, Michu Alo, alo, muchachos Hola, Michu Buena noche Justo estábamos necesitando a uno Y sabíamos que necesitamos clases Porque no sabemos usar charger Gente, gané yoga Gané yoga Gané yoga Ganó mi equipo Así es Ya, ah, de verdad Ganó nuestro team Ya, este Entonces hemos planeado ¿Vas a jugar con nosotros? No sé Entra, entra, entra Pero juegas con la pichula Porque eres muy gozo Hay que nerfiarlo Hay que nerfiarlo de alguna forma Te tenemos que nerfiar De alguna manera Tendremos que nerfiar La verdad que sí Tenemos dos propuestas O lo hacemos Aleatorio Tipo el que la computadora Escoja O Pague, pague, gente O Vas tú Con Mari Papitas Y M Para nerfiarsearte De esa manera Papitas juega bien Mariblos 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 Respira Y M también Papitas juega incluso el nivel Dari O mío incluso La verdad Papitas juega bien Papitas juega muy bien El otro me ganó ¿Loco? Sí No fui yo No, no fui yo ¿Estamos hablando del mismo loco? ¿O el mismo? Sí, ah ¿Viste cuando estás loco? Vale, está bien Ah, ya Ya se pago en el anterior No es demasiado nerfeo O sea, ¿el loco si no me va a pasar? ¿En tu estación su equipo o qué? No es demasiado Por eso Por eso ¡Mari, por favor! Que nunca veo su lista Su lista se bajaba Sí, ¿no? ¿Quieres un poco maldita? F1 Mariblos F1 Mariblos F1 Mariblos ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? F1 para Mariblos No quiero perder Va a ser demasiado nerfeo ¿Y yo en un equipo? No Distinto Ah, claro Y los demás aleatorios, ¿no? A ver, manda Ah, no Todos pongan aleatorios Y Michu y yo Y... Ajá Ya, ya, me parece Me parece, me parece Yo me pongo humano Ya, ya Yo me pongo humano Y Michu pongo infectado Todos los demás Mariblos Aleatorios Por favor Y que sea Y que sea lo que Dios quiera Aleatorio Dale, ponte aleatorio Qué miedo Vale, vale Póselo todo Si no estoy contigo Voy a tolear, ¿oíste? Señor Sé que nunca te pido nada Pero por favor Ok, ¿con quién? Con quién? No voy a... No voy a misas Mucho ¡M! ¡M! ¡Dioblo y Daric! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, gente Ahora sí Se viene Tiene que ser Tiene que ser Carajo Em, te necesitamos Abre Y tiñete el pelo Tiñete, Em Tiñete Tiñete, mierda Te ocupamos Sayayin Rosé, carajo Sayayin Rosé, pe Sayayin Rosé, mierda No, no puedo No puedo Se me queda el pelo Si me lo va a teñir No, estaba acá Aunque puedo hacer el Saitama, ¿eh? Loco, preparen ese culo Ah, puede ser Ya, este ¿Quién va a Entrar el foto Para Michu? Pero que Estamos humanos, ¿no? Pues no conozco Esta de acá Es la única Que no conozco tanto No conozco, pero la pones Pero que también Es divertido Porque ya la misma Sabemos dónde jugar Ya Vale, vale Ya se viene Se viene, carajo ¿Cuál es este mapa? Nunca lo he visto ¿O verdad cuál es esta? Ah, ya Esta es del pantano Es del pantano Confianza, confianza Michu le sabe El Bonnie Hop, loco Puta madre Cagamos No No, me dijo que no sabía A mí Si sabe Bonnie Hop Ya estamos en la mierda ¿Y tú le crees? Bonnie Hop son como correr dos veces Está mal, yo quería ser el negro Agárrenla Agárren su ¿Voy a limpiar? ¿La de su puerta o la pistola normal? ¡Ay, Charger! ¡Ay, Charger! ¡Ay, Charger! ¡Bueno! ¡Ay, Charger! ¿Dónde, Charger? ¿Dónde, locochón? No conozco a papá ¡Ese Charger! ¡Ese Charger! Ahora le he tirado todo Ah, vale, vale, vale Esperen, voy a agarrirlo, voy a agarrirlo Era Mari, totalmente De edible ¡No! ¡El smoke era atrás! ¡El smoke era atrás! ¡Gracias! ¿Pero lo puedo hacer así? No, no ¿Pero por qué me tiras un palazo? ¡Ay, Madre! Quería ver si lo... Estoy probando, que loco ¡Uy, me lo solía a Michu! ¡Ayuda, me vomitaron! ¡Fabilidad! ¡Me agarré a los moquers, chavales! ¡Pues, chavales! ¡Tan lejos de ahí! Ahí vamos Se viene la asistencia Yo te ayudo, yo te ayudo Vale, estamos bien, estamos bien Ok, ok ¡Hunter, Hunter! ¡Me está asustando! ¡Está que se va! ¡Se silencia, eh! ¡Caminando ese Hunter! ¡A su casa que se va! ¡Corran, corran, corran, gente! ¡Corran! ¡Chavales, me muteo! ¿Por qué? Se puso tryhard, eh Porque quiere ponerle tryhard, creo Dicen, no, bonijó, bonijó Pero sintiando Mira, es bonita Es con chip, ¿no? No es con chip No es con chip Es con control No, ya sé Pero lo digo porque Tengo que lo hago mal Aquí nos van a empujar al lado Porque tengo un cuidado Viene un Charger ¡Uy, sí, sí! Me llevo esta Tengo miedo, señor José Atrás, ahí es mi escopeta ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh, algo puede ser! ¡Pero no! ¡Puta, me cagano, me cagano, me cagano, me cagano! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, gente! Creo que no se dan de esa Hasta ahora no veo mucho ¡Puta, madre! ¡No he visto! ¡Ahí viene! ¡Corran, corran! ¡Uf! ¡Uy, ay, ay! ¡Puta, tiré la 5-pound de una vez! ¡Carajo, voy arriba! ¡Está, está, está, está! ¡Ahí, lag! ¡Ay, lag! ¡Oye, pero es que sí! ¡Fa, 30, 30, 30, 30, 30! ¡Qué lag! ¡Ah, va a 30, ese pendejo! ¡Ay, lag! En su casa nomás dice Porque está... ¡Toma, mierda! ¡Ay! ¡Alcalco me dice que la paro puntería! ¡Ojo, ojo, el solter! ¡Buena, buena, buena! ¡Me jala, me jala, me jala! ¡Me jala, ayuda, ayuda, loco, loco! ¡Yo quiero que enséñame! ¡Ah! 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 ¡Ya voy a acabar! ¡Ay, gracias! ¿Puedo matarte? ¡Va a curar! ¡Ya no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué mierda! ¡Está bien, está bien, no, está bien, no! ¡Ay! ¡Ah, te me estás agachando, señor García! ¡Lolo, curate, 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 curate! ¡Ok! ¡Tira, tira, tira! ¡Venino, blulo! ¡Está bien, cargando! ¡No! ¡Uy, madre! ¡Ay, madre! ¡Arriba de la casa está ahí, qué estupe! ¡Esa! ¡Ay, si van, fe! ¡Ay, yo me llamo! ¡Ya me llamo! ¡No puede ser! ¡Ya llevo, ya llevo, ya llevo! Creo que no podemos ir porque se... ...nos han cummado acá. ¡Chave, chave, 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 chave! ¡Chave, chave, chave! ¡Uy, muero! ¡Vale, vale! ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien! ¡Entren, entren, entren todos! ¡Entren, entren todos! ¡Entren, entren todos! ¡Ay, por fin, carajo! ¡Vale! ¡Tienes 10 snipers! ¡Ay, ay, 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 qué marito! ¡No tiene que explica! ¡Oye, verdad! ¡Cada estriper nos cae! ¡Uff! ¡Oye, sí viene esto! No, pero no te jala igual, ¿no? No te jala. No nadan, creo. ¡Uy, ya! Ya no tengo carga, eh! ¡Se mueren, ve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espirito! ¡Oh, sí! Oye, pero ¿ustedes sí saben qué juego hizo Wenderes o no? ¡Huevón, qué es eso! ¡Huevón, qué es eso! ¡Huevón, qué es eso! Bueno, no saben entonces. ¡No! Falta de respeto. ¿Tú sí? ¡No! Para esa pregunta. ¿En qué juego hizo Willy Wenderes? ¡Sabe! ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué me ha hecho tanto daño! ¡Ay, perdón! ¡No sé qué! Lo reconozco. ¡Este soy del otro equipo! ¡Mátalo! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mátalo! ¡Dios mío! ¡No veo nada! ¡Ay, qué me trae tan daño ustedes! ¡Satan! Veo los movitó todos, ¡qué mierda! ¡Venga, estamos bien! ¡Quita, quita, quita! ¡Ora, misura, misura, ahora mi! ¡Vloglo, vloglo! ¡Toma! No puedes ver. Ayuden, 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 ayuden Tranquila mi amor Ahí voy, ahí voy Vamo, vamo, vaya a correglarlo Ay, 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 ay Oye, si en un arma me dicen que no tengo balas Acae no es, ¿no? Ay, ok, ok, ok Eh, dios, ¿cómo estás? Eh, eh Mira, mira Que rata Ay, no entras del árbol Corra, 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 corra Acae, ¿qué? Oh, WTF, ¿cómo no me dio a mí? A la mierda Mátelo Mátelo, hermanito Yo lo revivo Yo lo revivo Oh, esto no me metió la pinga a mí Falta de respeto Ah, maldita sea Ya, ya, ya Listo, listo, lo quemé, lo quemé No, no lo revives aquí No, lleva al agua, no, lleva al agua, que se va a desquemar Adivina quién va a agarrar ¿Ves? ¿Me estoy quemando yo? Ya fue Se desquemó Se desquemó Se desquemó Se desquemó Rasca puntos por lo que más quieras No, puta madre Impítame, marito Gente, era a mí chupé, corazón nos metió huevo Ay, me chupó Nos metió huevo Qué huevo, la verdad Fuera de joda Muy fuera de joda Muy fuera de joda Mi huevito Altan también lo puedes apagar si explota un boomer se cae Aquí, carajo Tiene que ser Charger Tiene que ser Charger, obviamente Aquí hago locuras, eh ¿Quién escupe? ¿Quién es el que escupe? El que escupe es Dari ¿Dónde está Dari? Dari no lo sabe mirar y lo mato, eh Ah, no, no, pero el otro, el otro, el que está encorvado Ah, es Peter ¿O cuál? ¿Aquí está encorvado? Sí, Peter, para que haya con el smoker No es Peter, es yo que... Ah, pucha Ah, ok, ok, ok Vas ocho años jugando, qué vergüenza ¿Por qué no llego? Porque está muy lejos, tiene que aparcerte rojito, tiene que aparcerte rojito Ok, boomer, rojito, sí Stunear, ocupo Stunear, boomer ¡Entre, entre, que uno, entre, que uno, entre, que uno, entre, que uno, entre Puta madre, uno, entre Entré Ya me cagaba, ya me cagaba Ya me cagaba, ya me cagaba, entre, entre Haré locuras, haré locuras Espere 20 segunditos Ojo, ojo, se vienen cositas Ya, ya, gente Ahora sí, mi redención ¡Mi redención! A ver, la redención Ah, no sé Loco, mejor mañana, bata No, 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 acá tiene que ser, tiene que ser acá Por eso me buqué con el Charger Ya había aparecido por decir, soy stripper Ya, al otro lado Nada, tiene que ser buena esa ¡Madre! Avisan si van a... Loco, chontes del otro lado, mira Es que ahí está el río, ahí está el río Si los empujas arriba, se mueren Se mueren Amal, dale, adelante Me quedo las píldoras Me quedo las píldoras Vete, vete, vete Vete, Micho, vete Llévatelo, llévatelo, llévatelo Había uno más atrás mío, qué mierda En la cueva El F1, no lo grita el público ¿Dónde está mi Charger? Que iba a empujar a los cinco El público grita, F1 Oye, F1 y Pedro Pauleta que pide mi chat No vamos a le parpadear, señores de la Ciudad América F1 y turismo por Venezuela está que pide mi chat La verdad Minimo, mínimo El mínimo Sáquenlo pero del país ¡Maldita sea! Lo agarré Micho, lo agarré Micho , lo agarré Micho 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 y viste No, madre ¡Eh, la vomitada, la vomitada! Oye... que le salga a Charger que no sale la partida Acá, acá Charger nos volvemos ¿Por qué no me salga? ¿A quién le salga Charger? Está llegando, está llegando, está llegando ¿A quién le salga Charger, eh? 3, 2, 1, Charger Te veo, te veo, Em ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Así? ¡No, Em, al agua! ¡Oh, madre! ¡Puta madre! Pero tampoco me dicen que tengo que hacer No, la cae, la cae, soy imbécil, soy imbécil ¿Cómo voy a decir? ¡Ya, quiten ese F1, Char! ¡Quiten ese F1! Hermano, ¿cómo estás armando un beso para ti? ¡Tama madre! ¿Cómo vas a arrancar a tu 4? No puedo ni entrar ahorita porque van a matar 100% Papita, se está lejos, tira, tira, locochón ¡Sí! ¡Ojo, ojo! Esperen, se viene a reducir ¡Uy, tenían que cerrar esa huevada! ¡Toma! ¡Lo cae, lo cae, lo cae, lo cae! ¡Cae, loco! ¡Cae, loco! ¡Cae, loco! ¡Cae, loco! ¡Cae, loco! ¡Cae, loco! ¡Yeah, que no reía, que no reí! ¡Ya, ya, ya tiene botiquiña, ha volado a verga! Adelante, 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 no hay problema, no hay problema hijo mío, estamos very nice hermano, muchas gracias por suscribirte a Juan, Juan Puta, la verdad que me sale el charger, eh, p***, me morí, que m***, ¿cómo me morí si ni aparecí? Es que tocó a este piso Adelante también hay, hay... La verdad que me sale el charger y si no lo pierdo De hecho voy a buscar el charger yo, eh Búscalo, búscalo, que el mío no salió Espera, si me subo al agua me muero, si voy al agua me muero Si, 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 si le vas al agua te mueres, te mueres No puedes subirte el agua, si me tiro al agua, si me tiro al agua, ya No puedes subirte el agua Ayyyyyyyy Visitemos a los... Hoy dice que tú también me vas a acompañar a de cochon a Venezuela, me confirman por ahí No madre m... Lo ojitos, lo ojitos No lo ojitos... Puta madre, Harry Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron Puta, acá está más abierto Ojo, ojo, ojo Vamos, se cиче a usted, eh ah esperate yo que soy? pensé que era Yoki pensé que era Yoki no me vio eh no esperé que le baje de vida que mierda me voy a creer que era Yoki vamos a tener que saltar no me digan nada no me digan nada Charles por favor F1 F1 es para mi F1 mira Mario no tengo que cerrarse al agua uy ya tengo Charger tengo Charger o no pucha Mario donde esta? no ya no llego creo para llegar más al agua nooo si Berife mas lejos no se pueden ir carajo pero hay un montón de pinchas mas lejos no se podían ir tambien hay 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 si tenemos que hacerlo con el tanque si no cada cambie hay 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 ¡Que no avance! ¡Que no avance! ¡Que no avance! Porque quiere arrancar puntos. Quiere arrancar puntos. Buena, buena, buena. Que no avance ese payaso. Payaso. Listo. Otro, otro, otro. Oh no, no, no. ¡Pegame! ¡Oh no le pegue a mi, chote! Tiene sub-hack. ¡Táganle en boca a que saque más puntos, pendejo! Pero no llegan los periquitos míos. ¡Ya está! ¡Tené solo, tené solo! ¡Es mi turno de ganar! Vamos, vamos, vamos. ¡Logo choo! Aquí, aquí. ¿Y el otro? ¿Dónde? ¿Y el otro está? ¿Ya matamos todo? ¡Ah, ya ganamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no ganaron! ¡Cómo debe de ser, no? ¡Ay, por 21 puntos nomás! Es que nos separamos un pool en hacer daño. Está remontable, está remontable, está remontable. Nos separamos un huevo en hacer daño. ¡Tá, marion! Sí, es que creo que... En el puente, esa huevada, en el agua, en el río. Es que no debiste avanzar y hubiéramos matado adelante. Hacíamos Zora y luego lo matábamos atrás, hijito mío. ¿Por qué la cagaste? ¿Te acuerdas? Es que nos voy a decir que la cagaste, hermano. Te quita el agua solito. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mita madre! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ah, madre, hombre! ¡Mi gente de Puerto Vallarta! ¡10k de puntos de una mierda! Así que confíen mucho en... Confíen mucho en Michu, ¿verdad? ¡10k de puntos en nosotros a la mierda, puta! ¡No, no, en enemigo, eh! ¡Ah, vale, vale! Decía, huevón, puta cosa al pincho. ¡60k de una, qué rico! ¡Ah, madre! Te vas a apostar a Michu, hombre. Haga una prueba y chat de una vez para hacerla. ¿Estás de coña? ¿Los embarrados esos? ¡Los embarrados! ¡Metsuki, Metsuki, 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 Metsuki! ¡Una pregunta! Dime. ¿Vas a jugar raro, o está? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Ya mira, ahora sí. Yo me vi los videos de Bal con este, entonces no debería fallar. ¡Ah, es cierto, es cierto! Pero ver videos no te hace bueno, Em. ¡De verdad! Si no, yo sería pro player en Minecraft, créeme. No sé qué te digo nomás. Gente, ya les cargó, porque estoy... Papitas, agarro tu botiquín, papitas. Está, está en el baño. ¡Ah, ha ido al baño! Fueron al baño, fueron al baño, fueron al baño. PAM, 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 PAM. No le tienen fe a alguien, chugot. ¿Ya? Papitas regreso, regreso, regreso. Papitas, papitas... Papitas y Derek fueron al baño. Estábamos esperando. Hay que esperar, hay que esperar. Llegué, malito. Se abrió solo la puerta. Llegué. Sumale, va a tener más movilación. Llegué, lava, puta. Mimo baño, qué mierda. Mimo baño, qué mierda. Mimo baño. Ve y andale, apacao. Tres, tres, dos, uno. Y salen, P. Tres, dos, uno y salen, P. No puedo salir a la puerta? No. Le traigo uno. Sí, P, tiene que seguir, si no me asunto yo. Repito, agarro tu botiquín, agarro tu botiquín. Ahí te da. Es, dos, uno, vamos. Más son mis equipos. A ver, a ver, a ver, asómate. A ver, a ver, asómate. Ese... Te revivimos, Mariclox, te revivimos. Asómate, un poco más, te revivimos, te revivimos. Un poco más, un poco más. Ah, mira, ya hay uno detrás del agua que insultó la lenguita. Venga, que da mierda, que te da la verajo. Venga, que te da la verajo. Ay, yo no quiero salir con ustedes. No, te cagre, soy huevo yo, sorry. Oigan, auxilio, 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 me estoy matando. No hay nota que se muere, te revivimos. Quiero un cariñito nada más. Da, 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 da. No, igual, igual me he hecho la matada, así que, a la vez. Estoy harta. Avancemos, avancemos. ¿De qué, de vivir? Buena, buena, buena distracción, buena distracción, Mariclox. Vale, vale, vale. Me voy a curar, se sienta una perra de vida. Smoker, soy smoker, voy a chupar a alguien. Te cubro, te cubro. ¿Por dónde es este mapa de mierda? No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Mejor de este pinche servidor. Antonio, ven, toma. Hola, ¿por qué estamos todos en una sola llama? ¿Por el poder de la amistad? No, pero ahora ya saben que hay smoker. Ya, ya, ya. La puta madre, estoy harta. Ya, la mierda, ese tronco me cagón. Puta, que supies. ¿Quién es que os pido a mí, por favor? Te puedes decir. No, pero gris, a mierda. ¡Qué delicia, carajo! Gracias, seme, por aportar al equipo. Muchas gracias. Ya, gracias, seme. Gracias, seme. Gracias, seme. Escucha, me estoy mareando. No sé si te ha quedado en mi equipo o otro huevones. Vámonos, vámonos arriba, vámonos abajo, vámonos abajo. Amigos? Y ahora sí. Yoki, Yoki, gente, Yoki. Puta, le dieron el... El charger AM de nuevo, concha su vida. Ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué vino papita? Ay, sí, ¿por qué vine yo? Bueno, espérate. Papita. Estoy de espía, estoy de espía. Papita. Que venga... Gente, los escuché. Dicen que nos van a matar, así que cuidado. Oye, que venga, Mari. Carajéale, carajéale a Mari. Oye, este es muy abierto este lugar. No sé cómo entrar, no sé en cómo entrar. M. Oigan, Team, se me trabo el left. Pero igual no es mucha diferencia, así que ustedes pueden. No, que tengo el charger. Pucha madre. Se te trabo el left. ¿Cómo así? Sí, no abre el fuego. No quiere abrir. Sí. Ah, lo minimizaste. Sí, pero no abre. Sí, cuando pasa eso se buguea. Ahí tiene que pasar a veces. Y... ¿Y cómo lo arreglas? ¿Lo cierro? Sí. Ay, ciérralo, ciérralo. Ciérralo y entra de nuevo. No pasa nada. No va a cambiar. No va a cambiar mucho. Oye, oye. Se trabo el left imposible. Carajo. Empezó. Empezó mi prime. Lo cae de Michu. Pucha madre. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Tranquilos. De aquí no pasarán. Más malo, su team. No. ¿Dónde está mi... El stripper? Su team... Su team si juega. Ah, el stripper es un NPC no? Qué mierda. Está parada. Sí, sí, sí. Es un NPC. No, no, no. Lánzalo. Vamos a coger el tripper. Casi le cae. Casi le cae. Puta, en serio. Soy este. Van a preñar. Están preñando a mi tanque. Oh, lo están preñando. Oye, me están matando todo, huevón. Lo están preñando a mi tanque. Yo te creo, Nemu. Vamos. A ver. Oye, vomité tres por las huevas. No pasó nada. No vi el mismo zombie, huevón. Cómo me falló. Cómo fallé ese golpe. Es, es, es el ping. Es el ping, es el ping. Ah, se lo que también falló. Bajo, bajo, bajo. ¿Estás bien? Me golpeé el dedo, tranquilo. Ya volvió su salvación, gente. ¿Alguno tiene botiquín? Qué mierda. No tengo botiquín. Qué mierda. Qué mierda. Amigo, está lag esto, ah. Definitivamente hay lag. Tiene cinco de ping. Tengo cinco de ping. Tengo cinco de ping. Lo que pasa es que él está lag. No, 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 no. No, no, no. Ojo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Tengo un golpe. Hay un poco de lag. Hay un poco de lag. A ver, a ver, está mi honte, eh. Bueno, gente, depositen su fe, soy Charger. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Charger, pega lo que sea nomás. Pero, me voy a caer a la vez. Uy, uy, lo cae, soy estripper, soy estripper, soy estripper. Pendejo, ay, soy un estúpido. No, estoy buscando el Charger, tranquis. El Charger, el Charger lo tiene en él. Pues que como corro y les doy si están dentro del avión. Pero aparece arriba, hija mía, y aparece adelante. ¡Qué mierda! ¿Por qué rebota? Voy a matar a Mari y Lógicamente, no te voy a dar cuenta. ¡Reboto mi huevada! ¡Ay, qué carajos! ¡Ya, corre, corre, corre! ¡Ya, lo que fue! ¡No! ¡Ya, agarra a Michu, agarra a Michu, agarra a Michu! ¡Ya se le saco el calzón a Michu! ¡Equipo, dónde estás, viejito! ¡Ya, lo cae, lo cae, lo cae, lo cae! ¡Puta, no llegué! ¡Puta, no llegué! ¡Oye una Witch adelante! ¡Alguien que le asuste! ¡Alguien que le diga guau! ¡Aún puede ser autogol! ¡Alguien que se para adelante para que le disparen a él! ¡Y la Witch al toque va! ¡Vale, vale, vale! ¡Párate adelante, hermano! ¡F12, ese Charger! ¡F12, pu-! ¡F11, ese Chargeron! ¡La van a matar a la Witch, creo! ¡La van a matar, la van a matar! ¡Mueve, la cae, se lo cae, se lo cae, se lo cae! ¡Buena, buena, buena! ¡La vamos a matar, se lo cae! ¡Oh! ¡Buena, muy buena! ¡A la mierda! ¡Ahí voy, ahí voy, gente! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Puta, me atrapa a la Witch! ¡Cómo! ¡No lo jugalo! ¡Cómo no lo mató! ¡Solo lo dejó abatido, qué mierda! ¡Buena, Boomer! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah, como cuda! ¡Uy, buena, buena! ¡A la mierda, ¿quién son? ¡Viene equipo, viene equipo! ¡Si puedes morirte delante de él! ¡Bien, bien, bien! ¡Muévete, muévete en medio! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío, el mío, el mío, el mío, el mío! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Asesíname! ¡Está reviviendo la otra, está reviviendo la otra! ¡Tú sigue pegando, sigue pegando con fe, con fe! ¡Listo! ¡Muerto! ¡Y encima llego, 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 llego yo! ¡Soy Charger, soy Charger, soy Charger! ¡Listo! ¡Cucho sumare! ¡Pareciera que no, pero le doy a Papita! ¡Pasa que anda al lado! ¡Viene bien, bien, bien! ¡Ya miró Michu! ¡Poré el Michu! ¡Carajo, ya! ¡Ya, ya, ya! Tengo Papitas acá, este, contra el piso. ¡Kani, agarra para el cráneo nomás! ¡Como no le ayudan a su amigo! ¡Toma! ¡Ayú, otro, otro, otro! ¡Eso, eso! ¡A Mari, Mari, Mari! ¡La cara del personaje de Papito! ¡Mi mamá asustada! ¡Amigo, Kani mate a Manny que está uno! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Carajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Y ahora prepárense para la cachada! ¡Ahora, ahora prepárense para los 100 puntos! ¡Ahora tiene que ser mierda! ¡Tiene que ser esta! ¡Aviso! ¡Ah, puta, me dios! ¡Voy loco! ¡Ya, empiezo yo! ¡Empiezo yo! ¡Por acá! ¡Aguien, después voy a T-King, loco! ¡Está acabado, Manu! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Puta, madre! ¿Qué pasó con mi cámara? ¡Ahí está! ¡No me toques! ¡Estoy estúpido! ¡Esperen un momento! ¿Está ahora? ¿Ahora? ¡Ahora, ahora! ¡Ay, qué asco! ¡Me di asco! ¿Qué dios? ¡Me di asco! ¡Me di asco! ¡Me di asco! ¿Qué fue eso, viejo? ¡Ah, me agarró tu viejo! ¡No agarran nadie! ¡Mámala! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Adiós, me chupan! ¡Me agarró, me agarró! ¡Me chupan! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Tranquilos! ¡Avancen, chavales! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, corre! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es por donde van ustedes! ¡Pero quería agarrar esa cosa! ¡Cargando acción! ¡Recarga! ¡Huevón! ¡Darick va a 5 de ping! ¡Voy la, voy la, voy la! ¡Quémenlo, quémenlo, quémenlo, quémenlo! ¡Ahí tiene monotope! ¡Ahí tiene monotope! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Gente, corran! ¡A la mierda! ¡Recién me da cuenta que hay un boomer! ¡Molotope no quiero! ¡Son mis gran perras! ¡Dios mío! ¡Me digo! ¡Puta ya! ¡Ya la perdí! ¡Ah, no, no! ¡No dije nada! ¡Ya ganamos! ¡Pégale, pero pégale! ¡Tranquilos! ¡Estoy bien! ¡Yo me arriesgo! ¡Por el team! ¡Me están ignorando! ¡Es que tengo panche! ¡Me salió! ¡Me salió este huevón! ¡Ayuda! ¡Me cagaron! ¡Cúreme, curame! ¡Mátala, mátala! ¡Ay, esperado! ¡Me lo querido, me lo mataron! ¡Huevón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayuda, ay, ay! ¡Ya que lo mataron! ¡Ya que lo mataron! ¡Puta, está encima entre dos árboles! ¡Puta, ya me derribo! ¡Defiéndeme! 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 No hay nada, no hay nada Ahí, me curo, me curo en un segundo Me curo, me curo, me curo, yo también, yo también curo Boomer, Boomer y Jagger Dios niño Vamos, vamos Aprovechemos que ya están muriendo todos Chévere, tiene que comer mamá Para nadie Ya sí Ya no voy a decirlo No está la adrenalina Acá hay dos pilares WTF, se me cayó la adrenalina Que mierda La agarraste tu, la agarraste Abro la puerta Sí, sí, abro, abro Corran, no más, corran Charger, Charger, Charger Charger, Charger Me cagaron Me cagaron Me cagaron No 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 puedo retroceder acá No puedo retroceder acá Hermano Hermanito No Chévere Era esperar un ratito Pero no Y salió Corre, corre Concha su madre Avicen que no se puede retroceder Pero yo no sabía Es que era Despacio Puta madre 130 130 puntitos Cada vez más F1 por ruchara La verdad era ruchara Era tranquila Y ahora F1 a Globo Hoy perdimos F1 a Globo lo dice, ¿no? Oigan, está un día adelante Quedan dos La hacemos Es que, si te dan cuenta Él hace que esperen con Con las chicas Y nos cagan para nosotros Con las chicas, pero si también está el Krap La mierda, no hice daño La verdad es que está el Krap Ok, vale Oye, cambiamos a Mezuki por Krap Habla Enfrente de M Lo dicen Lo siento contra Michu, mejor ¿Qué tal? Ay no, estoy tratando de agarrar Uy, acá creo que hay un puente, ¿no? No me acuerdo de este La verdad Que el Boomer Se ponga encima de la casa Donde Que el Boomer se ponga encima de la casa Donde está Gloglo Y ahí nomás te tiras Y cuando te mates Vas a tratar a los 4 El Chero también puede bajar Y llevárselo lejos Ay, ay, ay Entra, entra, mira ¿Qué es ese CharG? Si mi CharG está atacando sin aparecer ¡Ajá! Está que pega sin aparecer en mi charla Ah, es para adelante, puta madre ¡Agarré a Michu! ¡Agarré a Michu! ¡No, me agarraron a mí! ¡Uuuuh! ¡Equivo, esquivo, esquivo! ¡Equivo! ¡Bien, eh! Me agarraron a papitas ¡Ojo! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Ojo! 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 ¡Me veo loco, eh! ¡Anda, anda, anda! ¡Ah, yo no sigo! ¡No, papito! ¡Está defendiendo a Mari! ¡No! ¡No, papito! ¡Está defendiendo a Mari! ¡No! ¡No, papito! ¡Está defendiendo a Mari! ¡No! ¡No le pegué ni cagando! ¿Por qué tengo puntos contra Mari? Una penitencia, chat, una penitencia ¿Y dónde está el charger? ¡No! ¿Por qué me tocáis te odiaste a mí? ¡Quién es el charger! Era loco, era loco Para el reclusorio, carajo, eh En destino ¡Charger bobo pacífico! ¡Jajaja! ¡Charger de campaña! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que me mata acá para que no pueda salir! ¡Arape estúpido! Puta, se salió, ¿no? ¡Jajaja! ¡Me cago! ¡No! ¡Puta como cayó! ¡Mas agafo! Puta, con todo respeto, que mapa de mierda Sí, no sé Medio cagado, no me lo conozco No me lo conozco ninguno, pero... ¿Por qué este es charger? ¿Charger no va a redimir? ¡Ojo! ¿Y por qué apareces atrás? ¡Aparece el álbum! ¡No sé! ¡No sé cómo, yo tengo que ir! ¡Semi-charger, ve! ¡Ah, madre mero! ¡En Yoki! ¡Qué guay va! ¡Este es por Venezuela! ¿Por qué? ¿Les ganaron? ¡Qué, mi charger! ¡Gol! ¡Las locuras! ¿Por dónde está él? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, muchacho, voy a flotar ¡Oh! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! 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 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Combo, combo, combo! ¡A la mierda! ¿De quién son? Papita, llegas todo su botiquín y Mari está nada ¿También puede ser, de repente, quizá? D19 Señores Troto, 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 troto Hay, un splitter Si hubiera un splitter Una, una splitter ahí Las, las caga a las 4 Si tan sólo hubiera, a ver, no? ¡A la mierda! ¡Qué suiche pasa, qué suiche! Nadie sale, nadie sale, nadie sale el recreo ¡Cu Friday, Т杏 ¡Gol! ¡Nadie sale, dice! ¡Preparen el tiempo de vals! 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya lo quemaron, tengo que ir a meter ¡Métete al agua! ¡Métete al agua! Si te va la quemadura, métete al agua Sí, se me fue mucho Pero bañete, weón Es que ese no es agua Es gasolina Pero, amiguitos, pueden entrar y matarlos Es que estoy a 5 segundos de revivir Pero alguien me mató Más cachado ese tank Pero, por favor Amiguitos, por favor Ahí, ahí Bien, bien, bien Ya voy a entrar para la mierda Niña, tengo bupita Tengo bupita Déjala, 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 déjala ese Buena, buena, buena Amiguitos, serios Por favor Ya está, ya está Mátalo, mátalo, solamente queda ese Agarren, agarren A ver, chevere Estaban todos en un ladito y nadie me ha ayudado Tan fácil que era llegarles por la espalda Y cagarlos La bajaron a papitas, la bajaron a papitas Que no se pare, que no se pare Oye, que pega de Meleo, puta madre Oye, weón, porque todos tienen ahora botkin de nuevo ¿Qué es eso? ¿Qué? Se recupera Ay, pero se han estancado, ah No avanzan más Ahora, ahora ¡Ojo, reverencia! Yo también que iba a decir eso Lo entiendo del clan, pero lo de lo demás No, ¿qué es lo demás? No, espérate ¡Chatumare! Qué hueón, llegó muerto Ni mi caballo, le pegó Ay, ese vómito Confío en mí, ese vómito Pensó que iba a llegar Ay, ¿dónde es? La huevada, estoy perdida Ah, están avanzando Estaban madrion Oye, ¿y mi joder? Mira esto, mira esto, mira esto Oh my god ¡A la miercoles, carajo! Por fin algo bueno F2 y PSGamer 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 ¡La mierda! ¿Vieron eso? Ay, ay, ay Está bien, está bien El único malo que el equipo es una mierda ¡Oye, oye! ¡Au! ¿Qué habla? Este es el mejor culo ¡Ja, ja! El único malo que estoy yo solo contra todo el mundo Hasta su pincho es mi... Mi chargre que... Hasta su pincho ¡Hale locuras! ¡Hueaa! Puta madre, soy un huevón ¡Gracias, gracias! ¿Cómo es esto? ¿Qué mierda? ¿Por qué no le di? WTF No era cargante Oh, estoy perdido ¡Vámonos! ¡Ojo, ojo! Se vienen cositas ¡Buena, buena, 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 buena! Juan, su mamá ¿Like weat chrome? Como no me hace este mapa de mierda? ¡Estoy tembero! Bien, bien Chris ¡Bien, bien, mitcho está g-weat! ¡Lo cagé! ¡Está haciendo puntos! ¡Buena, buena, buena, buena! Alguien que mata a la negra de adelante Ya, F, F, Micho, F, Micho Queda papita, no más Ven pa'ca Ven, papito El tag, el tag, el tag El tag M, 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 solo el spin, papita M, solo el spin, papita Le llevó al pincho, le llevó al pincho Va a agarrar, va a agarrar este punto Está haciendo putas, está haciendo putas Equipo, está haciendo putas Equipo va a llegar A la mierda, que lágrima de tengo, huevón Equipo, está llegando, equipo Puta, por acá no se puede ir Llegó Llegó, huevones Ya nos cagamos Quería aparecer adentro Quería aparecer adentro del refugio Lo que yo, puta Más huevón La madre Cada día Más bajito F1 y ver su stream de loco Puta, no, ¿qué es esto? Cada día M, 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 m Vaya Parate hoy, parate hoy Parate hoy F1, huevón F1, mi loco Oye, si nos quedamos a rastear nomás Ya fue ya ¿Por qué? Dice, quería aparecer adentro de De la, ¿cómo se ha pasado? De la zona segura Lo voy a arreglar, lo prometo Miren esto Gánate a tu F2 Puta, me viste huevón No, hice eso Ahí estaba ese huevón ¿Lo ven? Ah, chuchillo ¿Qué carajo? Cuando lo saben, lo saben, chavales Yo que me camo Yo que me camo Se repuerta y avancen Puta, me estoy quemando Tres, dos, uno Vamos Tita, me quemo No, me despedía de sufrir Ay, Dios mío Te he salvado Puta, ya cagamos ya Gente, corran Porque nos van a cagar O sea, no hay manera que Tenemos que llegar los cuatro Si queremos A la siguiente empatar Podemos, podemos hacerlo Ya ven Ya ven, está muy bien esto Avancemos nada más Avancemos Me están haciendo el amor Que me están preñando Dios mío, el Hunter Avancemos Me jala, me jala, me jala Puta, ya me cagaron Cúrate, cúrate, cúrate No puede ser uno Un zombie pendejo Me tiró Un gomum Uy Qué lamentable Más mochila Venga chicos, por acá, por acá Por allá hay curas Por allá hay curas Espera, me estoy curando Espera, me estoy curando Ya, ya Ya, ya Que te pongan EP1 para Metsuki Uy, ¿cómo? No digas eso No Uy, Dios considerado, por Dios No lo dejaron aprender Acá hay curas Acá hay curas Acá hay curas Acá no van a hacer el sexo Acá hay medkits Acá hay medkits No, 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 no No puede ser Ya ¿Yo qué atrás? Confusearon a Metsuki Tengo miedo Tengo miedo Oh, mira, otra vez Con que tu viejo Ah, tu madre Ya la pensé Que te jura Mierda Llego, 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 llego Llego, llego, llego Me agarro, me agarro Solo queda todo en tus manos, loco No, ya no tenían balas de fuego Ya lo agarro, agarro, güey Más cachados, güey Dios mío No, no puede ser Te salvó Te salvó Te salvó Sin vida, sin vida te salvó Te salvó para matarte a Alem Bueno, no íbamos a ganar igual No, no, no Sí se puede Sí se puede No, se puede, loco Solo la siguiente debemos matarlos de una Solo son 200 puntos Se puede Pero es que no Son 500 puntos por 500 puntos por Por mapa Acá podemos matar uno, pero no nos coordinamos Debemos matarlos de uno en la que viene, loco Yeah, yeah, yeah Si la matamos al principio en esta Podemos ganar Pero coordinémonos de carajo Ya si, ustedes me dicen y yo les hago caso No, no, ya no te voy a decir, yo les hago caso No, no, ya no te voy a decir, yo les hago caso No, no, ya no te voy a decir Mejor le hago caso a la cochón que no lo matan Me gasto mi saliva Vale, vale, vale Ok, vale Vale, esta Es una locura Es la mansión Pero podemos Adelante, adelante Es la mansión Ah, es la mansión Ok A ver, estoy boomer, donde me hago? Ok Esto es aca adelante Esto es aca adelante Esto es aca adelante Aca adelante Atacamos justo en la entrada y aparecemos justo en la mansión después En la entrada no podemos hacer ni pincho Vale, vale, vale Si, pero en la entrada aparecemos no va para hacer Aparecemos algo y después aparecemos en la mansión Pero que igual no vamos a poder aparecer nada Hay un esquinito donde no nos puede ver y podemos matarnos Ya, entramos Smoker ven conmigo pues para ser todos juntos Para adelante Smoker adelántate Ya, aparezcan, aparezcan Emme, tu venga Ven, ven, ven Ven, ven Para que tu tienes que estar mas cerca Pucho, ya no ya Y no anda parejo, no se puede aparecer Adelante Concha, subida Como no le di No, no se puede hablar y hacer Mira, que bonito es este lugar para matar gente Porque solamente hay una pasadita No, madre Vale, vale Esperen a la entrada Ya, ahora el plan Era ese Esperen a la entrada Cuidado, aquí Mira, que bonito aca para matar gente Que bonito Si tan solo mi equipo Era venir aca Esperen, esperen Ya, ya, ya Ya, ya Reparezco, reparezco Soy charger Los cago, los cago Avisa nomás Ya, de una, de una 3, 2, 1, ya Podemos hacer otro Ya, ya, ya Ya avance, ya avance Ya avance, ya avance Muérete, muérete Muérete, muérete Muérete, muérete Muérete, muérete Que te maten para No, madre Esa es mi stripper Estaba muriendo un kilómetro Veo No, pero no me quiere matar Oye, lo habrás dejado viva Oye, lo habrás dejado viva Oye, si te pasa eso Dejelo a viva Si, vuelvan a acercarse después Vale, vale, smoker Tiene que ser, carajo Si, así como también acá No tenemos que dejar que pase Si, tiene que ser acá Tiene que ser acá Tiene que ser arriba Porque ya no pueden subir ellos Ajá Yo tengo smoker Yo me quedo acá y de aquí Jalo a la mano No, no, que te disparen Que te disparen No, no, que te disparen No, no, que te disparen Te ignoraron Que huevo Le llegué al pincho Le llegué al pincho Le llegué al pincho, pe Sirve Voy a dejarme para aparecer De nuevo Estaba mal, era para aparecer acá No, no, no Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre ¿Dónde iba el pincho, man? No, 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 no No, no, no Qué decir Trae, 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 trae Trae, trae, trae Trae, trae Todos dentro del mismo tiempo Esa es coordinación Que rico Ellos salen por acá Por la casa Para pegarles o no Puta madre Tienen que ir adelante Tienen que ir adelante What? A ver, a ver, eme, 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 eme Eme, lo quiero Quiero ver Por aquí salen Quiero que te ganes tu F2 Por arriba, por arriba También salen al fiao F2 Y un saludo mío Te llevas Uy, qué ofertón Uy, qué premio Emmet Goda Su saludo de Dari No es un saludo a cualquiera Cuidado eh Uy, me están buscando Tienes que bajaron todos Son... Tienes que bajaron todos Son... Tienes que bajaron todos Es la huevada Sí, van a ir a la radio 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 Que todos juegan en equipo Lo que nos falta Agártelo Tienes que bajaron Lo que no es Tienes que bajaron Nada de mi equipo Ya está en mi equipo Mira esos attractions Mira ese Tienen que estar arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hace rato Tengo hunter Hay hunter y hay... Charger Pero Charger es pendejo que agarre uno porque está arriba Entra Boomer, entra Boomer, entra Boomer y lo cagamos Entra Boomer, entra bien Boomer No puede aparecer, no puede aparecer Aparece Boomer, aparece Boomer Caga uno nomás ¡Ah la mierda! ¿Cuál uno? Ya equipo, ya tengo mi chamba Están arriba, están arriba, no puedo hacer nada, están arriba El Charger Oye Pero no puedo, no puedo atacarlos Eso nunca me detuvo a mí No, para que no me pueda hacer Es uno de Darko Herrera Era que aprovechó cuando escupí lo cochón Están curándolo, costándolos a la espalda, loco Nadie te está mirando, loquito mío ¿Pero cómo voy a subir, pues? Ah, ya, bueno Es verdad Voy a hacer mi tiro bunge, soy splitter Ya, voy a bajarlos, voy a bajarlos, ¿ah? Sí, 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 llévate a alguien, llévate a alguien Ya, bajé a papitas Epa ¿Por qué no puedes correr y saltar? ¡Mierda, la cagué! ¡Me voy para allá para que no me disparen, vale! ¡Huye, loco, huye! Para que no me disparen ¡Que no me disparen! ¡Madre! Ya equipo, equipo, ¿están vivos todos? ¡Sí! ¡Lo estamos! ¡No! ¡Es que está atacando a la pincho! ¡No me disparen! ¡A la mierda, mi tank! ¿Será de campaña? Averiguémoslo Ah, si no puede, no se puede subir, ¿no? Si tu mano ¿Cómo que no? ¿Dónde se van a ir, Ron? ¿Por qué más lejos no se puede ir? Está con su bolotope en la mano, a ver que lo caiga, hoy Te van a quitar el tank, pendejo Tienen que venir de nuevo abajo a esquivar algo, ¿no? Ya no Puta madre, casi me cagan ¡Loco, entra, entra! ¡Loco, loco, loco! Ya, loco, loco, loco Los gorchón, te van a dar el tank Confiaron en ti ¡Puta, no! Todos los zombies estaban mirando, eh Está aquí en la baila, la bafeta ¡Pucha, tu madre! ¡Voy a dar la pucha, tu madre! ¡Puta madre! ¡Mata, vamos! ¡Lo separé, lo separé, lo separé! ¡Mátalo, muétero a Michi! ¡No saltao, hermano! ¡Qué es esa mierda! ¡Oto tiene helado o qué chucha! ¡Concha su vida! ¡Mira cómo es el árbol! ¡Es un tryhard! ¡Lo cagaron! ¡Ya, ya, ya! ¡Está reyendo al otro! ¡Tá reyendo al otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo mataron a mi tank! ¿Ando bien o? Ah, sí, ahora sí ¡No pasa nada! ¡Remontable! ¡Mari me estaba bailando, puta madre! ¡Sí, weón! ¡Mari te bailo! ¡Puta madre! No me dejaron ni bajarle uno de vida, bueno, para que se caiga Le dieron un botiquín y ya cagamos ya No, yo he quedado con yo ¡Pobre lo supe! ¡Oye, tomo cuento está el culo! Es que en si estos mapas no... No los conozco No conocí ninguno ¡Sí, le puedo agarrar! ¡Vamos, eh! ¡Buenas ahí! ¡Está jugando gumbado, vieja! ¡Está lo cagano, loco! ¡Está jugando gumbado, ese weón! ¡Gracias, Michu! ¡Por pensar en mi realidad! ¡Gracias, Michu! ¡Pensé que la traiga por algún momento! ¡Gracias, Michu! ¡Puedes instalar el león! ¡¿Qué?! ¡Madre mía! Tiene 5 de ping ¡Madre mía! ¡Más lag! ¡Mira dónde se ponen ellos! ¡Mira dónde se ponen ellos! ¡Igualito! ¡Vale, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Qué mierda! ¡No puede ser! ¡Estaba muy lejos! ¡Ay, maldita juega! ¡F1 y... ¡Ay, maldita juega! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estaba muy lejos! ¡Puera! ¿Ya están listos? ¡Puta! ¡Me cago, ve! Iba a hacer una guaja y me cago, ve! ¡Otra vez Yoki! ¡Porque me vine a...! ¡Ya, ya! ¡Strepper, stripper, stripper, stripper! ¡Guy ya! ¡Ah, yo voy a ser fan! ¡Bueno... A ver... ¡SE CANGARON! ¡Viene de atrás! ¡Viene de atrás! ¡Cuchas subidos! ¡Me han quedado quemar! No le vi a nadie ¡Es esta piedra del suelo! ¡Me van a matar! Entran gente que huyen porque hasta que corren Es como cuando se acaso un nuevo Kaosen Están de campaña y no me la van a huyete ¡Oye, mira! ¡Tranquilo hijo! ¡Yo te ayudaré! Ellos me mataron ya ¡Buena, buena! ¡Tranquilo! No le di, WTF ¡Me morí gente! ¡Uy, lo cagé antes de morir! Ah, no, parecía Así que lo había tumbado Que no reían al crowd gente, aunque sea mínimo ¿Oye más larga esta campaña? ¡Loco, otro tank! ¡Loco, otro tank! ¡Vamos mierda! ¡Loco, otro tank! ¡Ya se van a ir con la pesta, loco! ¡Corre, loco, corre! ¡No lo harán! ¡Puta se curó este huevón! ¡Puta se pute, loco! ¡Puta se pute, loco! ¡Que no sea loco que sea loco! ¡Loco se van a ir, loco! ¡No lo harán! ¡Jódanlos, jódanlos ellos! ¡Llego a tu Michu! ¡Llego a tu Michu! ¡Lo llevo, yo lo llevo al barco! ¡Lo llevo al barco! ¡Lo llevo al barco! ¡Ya tienen tiempo para matarlo! ¡Eso, mierda! ¡Lo cae, lo lleve al barco! ¡Ya que desde que nosotros llegamos, ya perdemos! ¡Porque ya no vamos a matar! ¡Ya si lleguemos todos huevón! ¡Ni cagando! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Yo creo que tenemos mala suerte, pero no voy a decir! ¡Yo creo que podemos hacerlo de nuevo! ¡Ah, voy a hacer! ¡Yo voy a decir que estamos perdiendo, pero no voy a decir que estamos perdiendo, pero no voy a decir que estamos perdiendo! ¡Ya se se coordinaron! ¡Ya se lo voy cargando! ¿Cómo? ¡Dios mío, ni siquiera se abre la puerta! ¡Ya está mierda! ¡Bueno, pues! ¡Mira, acá nos van a meter huevos! ¡Donde yo dije que nos van a meter huevos, aquí nos van a meter huevos! Tranquilos, yo les cuido la espalda ¡Sumaren! ¡Oy! ¡No, y esto está de brincar y yo no hice de hispana! ¡No! ¡No! ¡Me agarró, me agarró tu viejo! ¡Me agarró tu viejo! ¡Me agarró tu viejo! ¡A tu papá! ¡Innórala, ignórala! ¡Innórala! ¡Para qué besarla! ¡Ole, no puede subir! ¡Ya acá que no nos agarren atrás! ¡Que no nos agarren atrás, por favor! ¡Nadie se quede atrás! ¡Porque si nos quedamos atrás ya vamos a morir! ¡Porque no podemos regresar para atrás! ¡Todos juntos, por favor, equipo! ¡No entre, no entre! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Muy bien! ¡Es buena la coordinación! ¡Me encanta! ¡Locochón, locochón! ¡O ese buen le digo coordinación! ¡Entra, entra, entra! ¡Muchas gracias hermano! ¡Fuego, tomate! ¿Dónde era? ¡Puta, era para acá! ¡Muchas gracias hermano! ¡Por ese tipo Raider! ¡Me tolé, me tolé! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo vi eso, eh! ¡Puta! ¡Ahí está! ¡No, puta! ¡Ahí está! ¡Me prefiero subir abajo! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Porque todo mi equipo estaba abajo! ¡Ya ni que conmigo estaba arriba! ¡Jajaja! ¡Vale, vale! ¡Todos aquí! ¡Todos aquí! ¡Como bichu! ¡Como bichu! ¡Como bichu! ¡Como bichu acá! ¿Cómo subes? Pobelarlo, poobelarlo, poobelarlo ¡Me jala, me jala! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Oye gente! ¡Vale! ¡Uy, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeeh! ¡Mira! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Hay un tank! ¡Hay un char que vaya! ¡Si, si, 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 si! ¡Le quedo! ¡Le quedo! ¡Le quedo! ¡Le quedo! ¡Uy! ¡Por que te lo vi! ¡Carajos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Que mierda! ¡Si me dio! ¡Chicos! ¡Está que lo cagas, loco! ¡Uy! ¡Ayuda! ¡Mano, oye! ¡He saltado! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No me aconsejaron! ¡Agárrense las vendas! ¡Agárrense las vendas! ¡Puta! ¡No tengo curas! ¡Ay! ¡Hay curas en el fondo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo curas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Vengan todos a la casa! ¡Ya, no tengo nada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Bu paso sin acabas? ¡Tienes paque cuma位置! ¡No! No Puta nos cagó No 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 A la mierda esa jugada de competitivo Mano Te estás escondiendo cariburados que asco Ya no vamos a jugar nunca más Jejeje Ay WTF tanta vida me baje Pero ni siquiera le escuché Vigilad Puta que es eso Es un saca piedra del aire Ni siquiera le escuché No No tenemos coordinación F2 No quiero con este equipo En mi defensa Ya no voy a jugar leo gente Un puente Ya nos vamos Un puente Un puente Un puente para despedir Un puente Un puente para despedir 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 Gusto, puta, si fuera por ella se va por la pared. La cara. Está bonita la pared. Está bonita la pared. Es Chad y de apreciar atrás. Se van a enfocarnos a los tres. Perdón por no ser una enferma del Left 4 Dead y no saber eso. Yo creí que lo era. Yo creí que lo era. No te perdonamos. Michu, Michu, gáname para desinstalar el Left, te lo juro, por favor. Humíllame. Hazme de sentir que soy una mierda. Hazme de ver mi realidad. Yo no quiero jugar a Lebon. Regresaste a ti. Ya no quiero jugar a Lebon. Me retiro del competitivo. Gracias mucho. Gracias a ti haré variedad. ¿Vamos a jugar a la siguiente llamada a todos o...? Ay, la gente no me quiere. Es la última, ya pa' qué, ya demostraron que nos ganan. Solo quiero comparar un poco de mi ego. ¿Cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos? Ya están listos. ¿Cuál ego? Es todos los chargers de los cochones en la cagada. No, 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 no me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan, me voy a quitar la vida. Lójalo. ¿Qué pasó? ¿Ya empezaron? ¿Ya empezaron? Sí, sí, qué pasino. A ver, 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 a ver El 95% apostaron por Michu No creo, te equivocaron Mano, acá el 100% apostaron por Michu Ya ni siquiera ganan puntos Ya no ganan puntos A la mierda, que me bajo vida La opuesta más estafa No, dale, nunca agarro No, 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 no Tranquilo, tranquilo Si me hacen cita eres gay, Michu No me resparen Se viene, se viene, se viene Tranquilo, tranquilo O no Ya no usaron a tu carta mágica Vale, estamos bien, estamos bien ¡Qué mierda se me agarró! ¡Vale, avanceamos, avanceamos, avanceamos! Todos juntos ¡Ahí Charger! ¡Guau Charger! ¡Guau Charger! ¡Guau Charger! ¡Guau Charger! ¡Ya va! ¡Atrás a Yuke! ¡Tras a Yuke! ¡Tras a Yuke! ¡Ya! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Vamos Alade! ¡Porque el Yuke! ¡Utamp! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabas de leerse un segundo, no había nada ahí! ¡Qué ASCO! No puede ser Literalmente en ese segundo no había nada Literalmente lo digo ¿Dónde el Charger? Y la presión en la cara Me espauñó en la frente Ay no, que boomer de horrible, Dios mío Ay, no puede ser gente Corran, corran, que lo hacíamos bien Vamos Ah, se murió el... ¿Murió uno con Charger? Si se murió un huevón, se murió un huevón F1 Más gente, me merezco ya Ya no voy a reclamar No, ya... Roba kill, roba kill Se quejan, se pelean todavía por las 3 Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Yo haré, lo haré Lo haré, lo haré No mires atrás Me quiere, me quiere No, ya... Lo cochoño se fue Si, lo cochoño está callado Traejarneando Corre huevón, corre Yo lo haré Yo quiero un héroe Yo lo haré Esperaré por un héroe Hasta que loco se va Como mierda subo Y loco lo hará A la cualidad llegará Ah no, del helicóptero Corre huevón, corre Corre huevón, corre Están ahí volando Dios mío Muérete, Globlo Muérete, por favor Muérete, por favor Globlo, tírate, tírate al barranco Tírate al barranco Tírate, tírate al barranco huevón Quiere sobrevivir Quiere sobrevivir Déjalo sobremí Él quiere llegar Fúntese huevón, tírate bien Me confudo No se puede Ya está bien Está bien Está bien Está bien Oh, ya no llegaba Donde loco estaba En otro mapa Qué asco Esto ya me se pierda Es que loco estaba en otro mapa Gente, no llegaban De mi foto salía huevón Bien, bien, bien 611 Vale, 600 600 Tiene que ser Tiene que ser Esta Este es gol gana Este es gol gana Aviso Reindícate Ya gente, gol gana y me digan Gol gana Si tienen Xaver me lo pasan Puta, soy este El limón Vamos, yo confío Yo confío en que apoyas el equipo Supervivientes Supervivientes Vamos Ya equipo Es loco Ahora sí Van a ganar de nuevo Ya verán Ya, ya Perfecto Vamos, vamos Hay un botequín de Mario Block Botequín de Mario Block Vamos, Miki Vamos, vamos Lo cae, lo cae Mi escupo Mi escupo se lo pegó en la boca Cuidado Que baja el choro El choro Ya Y mi escupo se va a la mierda Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Ese borde está vivo? Si Va a caer Va a caer Del kilo Mentira 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 No puede ser Cúrren 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 A mi a mi a mi a tu casa A mi a mi a tu casa Ya gente si no hago insta kill Puta marion Hazlo ahi Asustado Asustado Uy lo cagaste Hazlo Hazlo Aguanta maria aguanta Maris Maris tirate Que mierda Estaba volteado Como carabos Que mierda Estaba volteado Que mierda Es que es mi cancha Que delicia Que delicia Estaba atorado con los zombies gente No puede Pero mata a Michu Se quejada Corre Michu Corre 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 Se puede llegar los tres Ayuda a Michu Ayuda a Michu Atras Atras Corre Tira Buena 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 Me mame yo Ayuda Cubre Que mierda Como salió volando Se quería revivirlo Pobre papita Lo cachamos Lo cachamos Sequisito Seexpito Un chavo Un chavo Y no una Una Tiene que salir Las que ya le pierden todas las noches Otra cosa Tengo más que saber Por fin Golgana Golgana En el concierto Teo Concierto sin no ya no quiero jugar más ya no quiero jugar más ya no quiero jugar más ya no quiero jugar la última la última ya el que se muere la última la última no confiaba joder ay no puede ser 5 más ella eh Mari si se fue si se fue si se fue no como Emel por eso Emel es más chévere por eso Emel es la colombiana que me cae mejor ay ya en serio no será que soy la única más harta debía haber estado de de lepa que se haya ido de frente oye eso que Mari estaba ganando no estaba bien todo estaba ganando y aún así le llegó al bicho si lo perdido todo y se quedó se van a mis putas mierda 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 oye que lo lo te salió esa buena a mi me agarraron los zombies ahí no podía moverme obvio que eso yo quiero ver ese clip desde su perspectiva de como me tupea a 2 ay que wey un final oye que wey un final fue muy épico joder necesitamos uno reportense nadie habla de ese grupo jajaja locuras 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 que me agarraron la mataron la mataron eh pero paso el equipo de Emel mejor para que como cambio de esto ya ya empezaron ya Beto carrea si por dos avisen y ya comenzaron se pegue no oye pero el otro se pegue si 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 acá tenemos a Beto esperen esperen no avance no avance vamo Beto no ya se fueron en helicóptero jajajaja ya se fueron en helicóptero ya se fueron en helicóptero jajaja ya avisen na eme ce tu una alcanzado No se llode No, estaba recontra mal posicionado gente Estamos bien, estamos bien, estamos bien Bien cagado, porque estaba M en el piso Me ayudaron desinstalo Me ayudaron, si se mueren van a desinstalar Cúbranla, cúbranla, cúbranla Si se mueren desinstalo, ayuda, ayuda Ay, 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 ay Ay, ya se cayó No digo para el Bolívar No digan que se paren, no se que se paren Noo, Marolay Concha, que, 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 que Que está abajo, puta madre, que es esto Ay, 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 ay Ay, 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 ay Todos arriba, el único dragon abajo, eh Mira, hasta los zombies no ignoran ¡Quédate con mi pendejo! A ver, es uno que se metió, ¿no? Se puede, se puede, se puede ¡Me gana, me gana! ¡Me la chupan! Digo, me chupan ¡No! ¡Dime! ¡Puedo andar! ¡¿Qué?! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buen vomito, buen vomito! Un poquito de directo, creo ¡Pues no cortes, me pongo! ¡Chévere! ¡A ver! ¡Chévere! El que falla, el que falla, cae el F1 Y donde siente su grito ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola! ¿Dónde? ¡Oh, prenda la luz! ¡No miro! ¡No miro! ¡Agarra a otro! ¡Juntos! ¡Agarra a otro! 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 ¡Puta! Menos mal que salve justo, güey ¡Te muero, eh! ¡Opa! El poder de... ...desinstalar ¡Yo le revivo! ¡Verdad, ¿no? ¡TAN! ¡Oye, tronda! ¡Yo me cuido, tranquilos! ¡Y Emet por su joder! ¡Puta, me cagado! ¡Quemelo, quemelo, quemelo, quemelo! ¡Ayuda, gente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Beto es pendejo! ¡Están lanzando esta huevada! ¡Más quemados los que me están atacando! ¡Chavales, ayuda! ¡Beto es pendejo! ¡Mira, volvió Emet! ¡Pucha! ¡Pucha madre! ¡Ayuda! ¡Que me está llorando, huevones! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Oye, yo! ¡De verdad! ¡Dale, Beto! ¡Tú puedes! ¡Odio, yo a la gente! ¡Qué grande! ¡No! ¡Le están curando a Emet! ¡Tú, Udeme! ¡Ay, papita! ¡Beta, quieres que desinstalen, ¿no? ¡Jajaja! ¡Patito! ¡Hermano! ¡Realmente me cayó! ¡Jajaja! ¡A la mierda! ¡Ey, Emet! ¡Párame! ¡Yo te paro a ti! ¡Te vine a hacer compañía! ¡Gracias! ¡Tanta vida tiene Beto! ¡Puta, marion! ¡Pede apete de Beto Ortiz ese huevón! ¡Pucha, mareca! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡No te vivís! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vivís! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a morir yo! ¡No, pendejo R2M! ¡A mí primero! ¡Oye, pero si la reviví! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, ya veo! ¡Cuerte, fuerte! ¡Cuerte, fuerte! ¡Se viene otro tan! ¡Oh, no! ¡Puta, no tengo balas, ya! ¡Ve a dar balas, ya vengo, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me den! ¡No me den Jockey, por favor! ¿Dónde me ven Jogito? Agarren, cerrémoslo todos, agarren, cerrémoslo todos eh ¿Dónde llevaban las? Acá, acá abajo ¿Qué es esto chicos? Ya voy, ya voy, ya voy Uy, uy No puede ser, me agarraron por la escalera Qué vicioso, qué sabe Oye, ese es Peter, ¿a dónde le pido? Hermano, F1 es el Chatter, por favor Pero de la vida No vale este, perfecta, le voy a decir a su vida que te dan eh ¿Dónde desapareció? Ah, ya está arriba Oye, ¿dónde se recargan? Allá, ahí yo se agarravalo, se agarra acá, allá, allá ¿Este guantadron, gente? Te acompaña, te acompaña, te acompaña Bien, 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 bien Está que se le da el agua Ay, pucha, agarró la piscina de la escalera, bueno ¡Ayuda! Puta, me cagaba, doña ¿Cómo joder, estas mierda? No, te pase, ya cagamos Me lo escuché, weyón ¡No! Ay, me vi, me vi, me vi Ya lo bajé, ya lo bajé ¡No! ¡Me agarran! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, te perdimos porque estábamos caminando como huevón en un lado 568 Ya, normal, nosotros lo matamos Como el primer tanque No, 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 no No, 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 no Ya no me lleven a su hijo Ya no me lleven ¡Ven, tanga a mí! ¡Y listo! ¡Puen, no me morí! ¡Ya! ¡Y niesta que se quiere largar! ¡Aquí, aquí al frente! Escucha, antes de que te abres tienes que vengarte porque no siento zombi Que no se note, que no se note Ya, a ver, ¿cómo que? A ver Oh, acá te leo, si quieres vamos basta Fue lo que quieren querer Mierda, Tm, puta madre Mierda, como si fuera Pinga, carajo No puedo agarrar nada Esa es pita, si no Puchame la mano Si fuera pendejo Carajo Tranquila, M, todo está bien Cuidado, me parecía un Yogi Papita, soy fan Soy su tuyo La gente que me entran No, no bajen vida Pero que yo bajen vida No puede ser Puta, ya se viene Gumbau Haré locuras Agarrenme Cuidado, no se quemen Go, go, go Se despita, le tiró a la lucha A la mierda A la puta, me me dieron Como me dieron las patas Me la robo, Beto, ayúdame Puta madre Aún ese Beto está que le chupan la fina Grande Beto Grande Beto ¿Qué pasó? ¿Dónde? No importa, no, no, no Ahí ando Ese Beto rosquete, oye Ese Beto le sabe Mira, huevón, ¿qué es eso? Tienen dos tryhards No es Beto, no es Beto Es Maris Es Maris Es Maris que apagó el stream Te das otra cuenta Es Maris, Maris Beto Es ella, es ella Ojo, ahora en serio Me voy a tragar y su main Es su main Huevón, ¿cómo lo quiero? Ese pendejo se agachan Ya gente ¿Dónde está mi tank? Vamos, vamos, vamos Ya Ya A la vez Me toca Puta, más nada Yoki, creo Porque hay un Charger ahí No quiero Yoki, por favor Juego, no me de Yoki Puta, mal Ni modo Un hombre tiene que hacer Lo que un hombre tiene que hacer Lo voy a... Oye, oye, oye Paz, pantallero No puede ser ese Beto de mierda Hoy Oye, Beto No vas a escavón, pe Ni siquiera había hecho Tranquilos Fue parte de mi plan Estoy buscando a Boomer Ni siquiera había hecho Ayuda, ayuda, ayuda Papita, no pidas ayuda Por favor Me quieren dar el F1 En mi chat hace un año Puta, con razón Hay lag, ve, mira el lag Oye, su bebito te va a donar Te va a donar, ¿ah? No, madre, cuidado Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien Puta, madre Se Beto de mierda Más pantallero puede ser Madre Uy, ya cagaron Tengo mi Charger Mi famoso Charger Mi famoso Charger Ya gente, necesito que entre alguien Tome lo mal, tome lo mal Dice Charger, a ver ¡Eh, mira! Huevo, aunque se lo saco volando Puta, se lo dieron a Globlo ¿Por qué? Espero que revive, espero que revive No va a vantar ¿Por qué no? ¿Algún problema? ¿Acaso pasa algo? Globlo, quédate quieto Para que me lo den a mí ¿Quieres? ¿Quieres? Ahí está, al fondo No, no tiene que salir Tiene miedo, tiene miedo Tráemelo, Jockey, tráemelo Dile a quien tiene el molotope de una Sí, ya voy, espera Tiene que el tiene el molotope Ya, Tang y aparecen Me dieron Splitter Splitter ¡Splitter! Era un Spindler, Spindler ¡Splitter! ¡Streeper! 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 ¡A la mierda! ¡Sané Tang! ¡Francos! ¡Francos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Caraba! ¡Francos! ¡Salt... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Viene atrás, viene atrás, viene atrás ¡Viene a la mierda! ¡¡Francos! ¡Ladio Un resonates! Hijaos Le hago un pavo menos Yoki, Yoki que no lo reviva, Yoki que no lo reviva Cómo no lo vi, que juego de mierda Yoki pero aparentemente se meten todos en patama Hola mierda, te juro ni siquiera lo vi Puta me cagaron Beto no me salves Me dejan solo también, que mierda Ay ya, bueno gracias Beto, gracias Beto Pucha madre Mi tío, donde estaba mi tío Lo revivimos el primero Da que me ayudan en modo fantasma Da que me ayudan, da ni phantom Caramba, Beto también bien llorón Ah no Esa papita Vale, el universo me va a meter Charger Yo no soy tan Ni siquiera soy tan de campaña, soy tan de tutorial Da que me dicen La verdad Tan de tutorial Jajajaja No, no tocó Charger Jajajaja Puta madre Eso no quiere encerrarlo de rato Alguien queda dejando arriba Hola verga, hay sniper Soy sniper Voy a ayudarme de la gravedad gente Ya, ya, ya Camikaze, camikaze Ya, pega, pega Pégame 2 Pégame 3 Pégame 3 No, pe... ¿Quieres que pegue? Sí, una Pégame, pega más Tío, tío, tío 3 más 2 1 1 más 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 No te ves esto de mierda, que aburrido eres hoy Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos, 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 mira Vamos, 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 mira Jajaja 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 Chajaja Luego he estado caminando por mnie comprar, y mandarlo a comprar... ¡Pag! Estoy viendo correr Estas haciendo de mi ejercicio Ve aludad bruv Se logró gente! Nunca mami van a pedir lef Agradecido Mira, mira Especial joe Ayúu, ayúu Ayúu, ayúu Jajaja Leje mi joqueí ese voy a jugar acá con mi botellita ¿ya viene o todavía no viene? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me jale! ¡Me jale! ¡Puta! ¡Qué mierda! ¡Un año! ¿Qué suena? ¡Nos papearon! ¿Dónde está el...? ¡Puta madre! ¿Y mi tan? ¿Qué hago? ¡Qué mano! ¡Mi tan de tutorial! ¡Aquí está tu tan mierda! ¡Ayuda! 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 ¡Ve tan! ¡Tan! 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 ¡No me di cuenta, que estaba tan v lastimida! ¡Para tu cumpleaños, para tus disparandra! ¡Muy, perdón! Estamos contando Y su estado aquí está! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Donde corres ahí! ¡No me corres papitas! ¡Dónde mierda va! ¡No veo nada! ¡Veo negro! ¡Veo negro! ¡No veo nada! ¡Ya viste todo! ¡Ya viste todo! ¡Se me bubeó el fuego! ¡No veo nada! ¡Se me bubeó el fuego! ¡Pobre! 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 ¡No me subieron! ¡No subieron! ¡Ojo! ¡Se empudrió todo! ¡Soy tank! ¡Carajo! ¡En el avión! ¡En el avión! ¡En el avión! ¡Esto! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡No puedo escupir! ¡No puedo escupir! ¡No puedo escupir! ¡Papitas! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡No puedo! ¡Veo negro! ¡Está que trollea! ¡Papita que trollea! ¡¿Dónde está?! ¡Miren! 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 ¡Sale pegue! ¡Está especial! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Soy un negro! ¡Soy un escudo! ¡No se veía nada! ¡Soy un negro! ¡Papitas! ¡Soy un negro! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡Soy un negro! ¡Papitas! ¡Papitas soy malo! Pero no... ¡Acepta! 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 ¡Eso!